Teyon Ya está 0-0 Bueno, 0-0 no Porque hay intro, Patricia Pero ya lo he dicho Ya lo he dicho Es su cumple Patricia, hoy no me voy a demorar No quiero tener la presión De tener que mencionarla Bueno, ya ha sido ¿El qué? El cumple Ya ha sido, sí Pero que cae reciente Hice un directo especial Comentando todo su cumple Pueden ir a verlo Que está resubido Me da risa Porque ni bienvenidos A NUNUNANA Ni leches Aquí la gente Le ha dado click en Spotify Y ha oído de repente Teyon Punto Estoy haciendo Adoctrinamiento, Patricia Déjame En esta cruzada En este punto Tú lo haces también con Yahyun A ratos Bueno ¿Ha hecho Teyon el Tap Challenge acaso? ¿Se ha tapeado los morritos? No No lo sé No Creo que no lo ha hecho No lo ha hecho Está demasiado gandula para eso No lo ha hecho Hoy podcast con invitado, Patricia Hoy tenemos invitado especial Y diré que bastante especial, Patricia Porque este podcast Lo ve mucha gente La gran mayoría Vamos a ser sinceros Gente de España Pero hay una parte Del otro lado del charco Que nos escucha mucha gente ¡Ojo! Y no habíamos traído nunca Un invitado de Sí De LATAM Ah bueno, no, claro Que fuimos nosotros los invitados Fuimos nosotros a otro podcast De nuestros amigos De All K.Me Pero no No lo estuvimos aquí En nuestro canal Es verdad Hoy hemos traído A una invitada Muy buena invitada Por cierto Y sobre todo para un tema Que a mí me da un poco De respeto hablar Entonces siento que Traer a una invitada Que sepa de esto Te da un poco de seguridad ¿No? Me da como seguridad Sí Como que si hago una cagada Me puede corregir ¿Sabes? Me puede decir Eso te lo acabas de inventar A ver También te tengo que decir Que llevamos mucho tiempo Sin exprimir el lore De la desinformación Es verdad Es verdad Deberíamos volver a nuestros inicios Ya Todo lo que digamos hoy es mentira Nostalgia Todo lo que digamos hoy es mentira ¿Quién es la invitada de hoy Patricia? Hoy tenemos con nosotras en el podcast A Ale De Ale Ale Muy buenas Buenas, buenas, buenas Ale Hola Teyon Teyon, teyon Bien, bien, bien Bien dicho Bien Bien dicho ¿Qué tal Ale? ¿Cómo están? Bueno Muy bien, ¿os es? Muy bien, muy bien Preséntate si quieres Para toda la gente Que nos esté viendo ahora mismo Que no te conozca Y nada, Ale Porque mejor que tú No te vas a presentar No se va a presentar nadie Hola Yo soy Ale Ale De Latinoamérica Qué honor estar acá Con Nunu Nana Y nada Vamos a hablar De nuestro tema favorito O al menos mi tema favorito El que más me apasiona Tú Ale Tienes un canal de YouTube Mucho más exitoso Que el nuestro Con diferencia Por supuesto En el que tienes Un opinión ¿Por qué no decirlo? O sea, porque claro Aquí el invitado Nunca va a hablar Como Todos los invitados Son muy humildes Pero son vídeos Genuinamente muy currados Sí, sí, sí O sea, con información Papel y boli Señores, apunten Con taco de folios Con taco de folios Y a mí la verdad Que me molan mucho Me he visto unos cuantos Y sobre todo Que lo hemos comentado Nos han dicho muchas veces A raíz de hablar De otros temas Como videoclips y demás Que hablemos de teorías Y no nos veíamos Como con el valor de hablarlo Porque es complicado realmente Es que hace falta Hace falta estar como Muy metido En plan Tienes que profundizar Y decir Vale, voy a dedicarme a esto Voy a ponerme Voy a hiperfijarme Durante un rato Y a decir Vale, voy a ponerme a sacar Esto, esto, esto Punto por punto Hay veces que Es la típica cosa Que no te pones a hablar Por si te dejas cosas en medio Y entonces ya es como No, te has salto un paso Total, total Con Ale no pasa Por empezar Preguntándote Así como algo rápido Tú esto de las teorías Sale De los K-Pops y demás O sea, de los videoclips De K-Pop De todos los universos Que tienen creados Los grupos alrededor De ellos y demás ¿Tú te informas Digamos Observando Acudes como A fuentes directas O como O sea, eres como Una historiadora Como por así decirlo De videoclips De K-Pop O sea, porque Me llama mucho la atención De cómo hace la gente Este proceso Bueno Yo también he visto Sus podcasts Yo también los he visto Y yo sé que ustedes Conocen a Luna Entonces De Luna tenemos que hablar Digamos Claro que sí Claro que sí Grupos como Luna Que una vez ya te dicen Bueno Estos datos Cada una de las chicas Tiene un animal representativo Son 12 Tiene que ver Con fases de la luna Tiene que ver Con teoría del color Mejor dicho O sea, tú ya conoces Esos datos Pero hay otros Por ejemplo El lore de Blackpink Ese no sé Cómo lo saqué No sé cómo pasó ¿Alguna vez has tenido Que sacar algún lore Que has dicho No sé cómo sacar De aquí Nada? Pues me pasa Cuando estoy iniciando Con un lore nuevo Por ejemplo El de Stray Kids Que traje hace un poquito Pues tenía algo Porque ya conozco Un poco sobre el GWP-verso Y aún así Me da como miedo Porque habla sobre clones Habla sobre un montón De cosas Que le vuelan a uno En la cabeza Es una curiosidad Que tengo yo Es A ver qué opinas tú Sobre esto Si crees Que muchas veces A la hora de Porque hay casos De grupos Que está como Muy claro Pero siento Pero siento que hay veces Que hay como grupos Que no sé Si todo el lore O todo el universo Es una narrativa Que la empresa Te está dando Como de forma Muy a pellizquitos Donde tú tienes Que desentrañarlo O son teorías Que nos montamos En la cabeza Los fandoms A raíz de ciertas cosas Que vemos ¿Qué opinión tienes Sobre esto? Bueno Yo siento que En el momento En el que estoy En el momento En el que He llegado De tanto Investigar lores Es extraño Porque Una vez piensan No, aquí no hay lore Digamos Lo del GWP-verso Cuando salió Emix Por ejemplo Yo pensé S&B es muy random Pero quiero buscarle Una historia Quiero saber Si hay algo que oculta Y me puse a investigarlo Y resulta que Si había una historia Y que aparte Se conectaba Con los demás grupos De GWP Que eso venía Hasta desde Twice Desde La segunda generación Mejor dicho Siento que Puede ser Que no todos Los grupos Pero sí Llegan a tener Como Una línea Una línea Me acuerdo Doy un comentario Que una vez Alguien me dejó Que decía Que las personas Que están detrás De la creación Bueno De la parte creativa De los grupos De K-pop O de la música En general Ellos Crean Una línea Crean Una línea creativa Disculpen el sonido En mi carro Es que es domingo No se está escuchando Nada Tranquila Se escucha bien No te preocupes Listo Entonces A partir de eso Como que uno queda Psicosociado Por así decirlo Porque Tú miras Por ejemplo En vez de Stacy Ahorita me paso Con UA ¿Ustedes conocen a UA? ¿Cómo? UA Ua Sí Pero no tenemos Como toda la data De Es como Hemos escuchado canciones Pero no somos conscientes De como todo Ellas en general En el grupo Sí Sí No pasa nada Es un grupo Un poquito Escondido Pues resulta que Ellas tienen Beats Donde salían gatos Y ratones Y últimamente Estaba viéndolos Y salen muy seguido Y salen perritos Y digo Esto tiene lore Ves ahí cualquier mínima cosa A la que atarte Y ya Cuidado Esto tiene lore Cuidado Y si no lo tiene Me lo invento yo ¿No? Sí Sí Es que eso O sea Me resulta muy curioso Lo que has dicho Porque Claro La compañía Yo muchas veces pienso Todos estos grupos Que tienen como Un Como una narrativa En los videoclips Ya no solo en los videoclips Sino en los propios álbumes En la propia presentación De los integrantes En todo lo que rodea al grupo Claro Muchas veces pienso Esto es Cosa O idea O maquinación De la compañía Que quiere sacar ya El grupo Digamos Con todo este universo Creado Alrededor de los videos O sea De lo que van a contar En el video Y demás Tal y cual O realmente Esto es algo Que el director creativo Al que contrata Esa compañía Por X o por Y Se le da Total libertad Y dice Mira Tú quieres un grupo De chicas ¿No? Vale O un grupo de chicos Bien Pero yo te lo voy a hacer Así Y te voy a meter Todas estas cosas O sea Como que viene autoimpuesto Primero El quiero crear Como una narrativa Muy guay Con el grupo O quiero crear un grupo Y luego le añadimos esto Para que lo pete Eso me llama la atención Porque no sé si tú lo sabes Alguna vez De algún grupo Que te hayas enterado De que esto lo ha hecho Un director creativo En concreto O simplemente La compañía Ya lo ha autoimpuesto De alguna forma Por ejemplo Stray Kids Hasta donde yo sé Ellos Han moldeado Su propio universo Digamos Grupos como Es que de tantos grupos Uno Necesita uno Y uno no sabe Cual elegir Le Serafin Sí El de Le Serafin Se me hace extraño Se me hace peculiar Porque digamos Ellas tienen un cómic Pero en ese cómic Te cuentan una historia De que son Como Unas chicas Que vivían En una cúpula Y un día Se salieron De esa cúpula Y empezaron A explorar el mundo Y ellas tenían Un collar Que les daba poderes Pero Lo que nos cuenta Le Serafin En sus envis Es otra historia Entonces Eso siempre Me ha hecho ruido Un caso En el que conozca El director Creativo Ha sido El creador Del Lunaverse El creador Del Lunaverse Y que ha estado Metido con Infinite Con Loveless Con Only One Of Y ahorita con Triple S Nuestro famoso Jayden Yeong Claro ¿Quién va a ser? Sí, ¿no? Que, claro Y por ejemplo A raíz de lo que te preguntaba A Jayden Yeong Le dije En este caso Cuando creó Por ejemplo Luna Block Perry Le dijo Quiero Que hagas Un mundo Narrativo Guapísimo De la hostia O Block Perry Le dijo A Jayden Yeong Estamos cogiendo El caso de Luna Pero en plan Extra probable A cualquier otro grupo Le dijo Yo quiero hacer un grupo Y Jayden Yeong Dijo Vale Tengo una idea Tengo una idea Vamos a hacerlo así O sea ¿Eso se sabe? Sí se sabe Porque Él ya tenía la idea Y él pasó con JYP O pasó con otras empresas No me acuerdo Y le dijeron Oye Esa idea está muy loca Aquí no Aquí queremos algo más tranquilito ¿No? Sí, sí, sí Vale Y pues Sí, sí, sí Perdón Por casualidades de la vida Por mala suerte No sé, no sé Termino con BBC Bueno Tenemos recientemente Las noticias de BBC Eh Que han tenido Bueno Ha habido jaleo Ha habido Ha habido follón Ha habido buleo ¿Estás al tanto de esto Ale? No ¿Qué pasó? ¿Cuéntale el chisme? Te tenemos que contar el chisme Tenemos que contar el chisme Nuevo Nuevo capítulo En el juicio De Chu contra BBC Sí Al parecer Al parecer Se ha descubierto O se ha destapado Porque No sé si Tenías la información De que tenían Como un contrato Muy abusivo Por el cual Eh Tenían que pagar Un porcentaje Eh Si Como En función a los ingresos Que tenían Ellas recibían Eh Un beneficio Pero se les tenía que descontar Eh Como un pago Por Eh Todos los servicios Por todo lo que Estaban haciendo No Seguro que lo voy a decir mal Seguro ya estoy desinformando Pero Eh La cuestión Es que Eh Al parecer Si Si no generaban dinero Ellas seguían Tenían que seguir Descontando Dinero De lo que habían vendido Pero No ingresaban más ¿Sabes a lo que me refiero? En plan Eh Ellas estaban trabajando Pero Como no Eh Percibían Más de X dinero Se les estaba descontando De lo que De lo que estaban produciendo Todos los gastos Asociados a esto Entonces No ingresaban nada Eh Bastante jaleo Si Es bastante jaleo Entonces Ahora lo que se ha descubierto Es que Al parecer Deliberadamente Estaban Produciendo Material Tipo Eh Los vídeos de Sets muy caros Sets muy caros Canciones por Por vicio El álbum de De La Maison La Maison de Luna Por ejemplo Que sí que estaba grabado Eh Los clips que se perdieron Aquellos que salieron Solamente En En un Meet and Greet Que hicieron Que estaban los vídeos Súper mal grabados Todo este Todo este material Que habían como Hecho Estaba hecho Para disparar Los gastos de la compañía Que no generara ingresos Y que por tanto Ellas no obtuvieran beneficios Eh Un auténtico jaleo Y que Y que El boicot Este Cuando cambiaron De distribuidora A cacao Durante XX Y hubo problemas De estocaje A la hora de Vender el álbum Fue Fue a propósito Si Para que no vendiera Copias el álbum Pero Es que en serio A mí no me No me cabe en la cabeza Como un CEO Para autosabotear Era el grupo Que le está dando De comer No me cabe en la cabeza Se los juro La cosa La cosa es que al parecer En ningún momento Le tenía que dar De comer Sino que era Una máquina De blanquear dinero Tal cual Si Es que Bueno Este programa No va de hablar De los Entramados De las empresas De K-pop Pero algo había ahí Es verdad que si nos ponemos A hablar de Luna Porque Luna Tiene mucho esto Y ahora Si tenemos que hablar De Lore Bueno de Lore Y de historias Y de narrativas Y demás Luna obviamente Va a aparecer Tiene que aparecer Pero es que claro Justo estamos ahora A día de que se está grabando Este podcast Ha salido esta noticia Y hostia Es que Es un poco como Con el caso de 50-50 Todos los días Salen noticias nuevas Y cada una es más bizarra Que la anterior Literalmente Entonces Sí 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 Alguna mención Había que hacer Que Volviendo al Al hilo Por ejemplo De lo de los De lo de las teorías Así Por Porque nos digas ¿Cuál te parece a ti Por ejemplo Como Los tres grupos Que más guapo Te parezca Que tengan como Un universo Creado alrededor Del grupo Que digas Pues esta me parece Que está súper bien Implementada Que es súper interesante La de este otro Los tres que tú digas Estos son como El referente Luna Eity O Eity Yo Y El tercero O sea Solo hay un lugar Solo hay un lugar Uy Tienes muchos Que podrían entrar ahí ¿O qué? Claro Claro Porque estaría entre Stray Kids En Mix El de BTS Podría ser Aunque ese no lo conozco mucho Pero sé que tiene como Su webtoon Y por lo que he averiguado Pues siempre tiene como Su profundidad Y así Es que uno queda en blanco Bueno A ver El de Atiz Por ejemplo Que a nosotros es un Un grupo que nos hablan muchísimo Y que Y que a nuestros seguidores Les gusta mucho Porque Atiz Ya Es que Gusta Sí Yo por ejemplo No tengo ni idea Rollo Que ¿Cuál es el universo? Las teorías de Atiz Y demás Lo que conozco de Eity Es Que ellos Tienen dos dimensiones No sé si sea como Stray Kids Que en cada dimensión Hay clones Pero Está la dimensión A Y la dimensión Z Ellos pueden Transportarse Por medio de Un acto Que se llama El Cromer Que es como Un reloj de arena Entonces Lo voltean Y cambian de dimensión Y así Pero hace poquito En Crazy Form Se Se dañó el Cromer No sé Qué pasó Pero se dañó Y ellos Están siendo Perseguidos Por El guardián androide ¿Ustedes han escuchado Sobre el guardián androide? ¿Cuál? Es como el villano No Es que no sabemos Nada Pero es que O sea Ahora que Como lo estás contando Sí que voy uniendo Cosas Digamos Sobre la imaginería De Deatis Que tengo Sin entrar mucho En el grupo Y obviamente Tiene sentido Claro Tiene sentido Y por ejemplo Bouncy ¿Qué tiene que ver Con todo esto? Oh Esa es la gran pregunta Claro Es que esto es muy curioso Porque todos los grupos Crean como sus narrativas Y demás Pero de repente Luego te sacan Un videoclip A ver Creo que Siempre tiene que haber Como una canción De hacerte el chulo Sí O sea De Esta guapa La teníamos que hacer Claro Es un poco como Cuando en los animes De repente tienen El capítulo De ir a la playa Sí O sea Normalmente El anime va Y todo intenso Con tus cosas Y de repente Un capítulo Te salen Todas Y todos En bañador Y en bikini Y es como Bueno En el kpop Siento que pasa Un poco lo mismo Porque hay algunas Canciones que Empiezan Con no sé quién Cogiendo una pluma No sé cuántos Activando no sé qué Subiendo al cielo Y luego de repente Otra canción Te empieza Yo que sé Con un claxon De un Camión De helados Y todas Viniendo Y es como ¿Dónde está el lore? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con todo este universo Que habíamos creado? Claro A ti en general A ver Esto es estúpido Lo que voy a preguntar Pero ¿Te molan más Los videoclips Que esto es un poco A raíz del Podcast que tuvimos Hace un par de esto Pero te pregunto Igualmente ¿Te molan más Los videoclips Que están como Full centrados En que se vea Como todo este Universo narrativo? ¿O te gusta cuando Quizás es un videoclip Como un poco más De tontería Y te da como Algunos Algunas puntaditas Para que puedas Incluso en este videoclip Que a lo mejor A priori no tiene nada Que ver Lo puedas relacionar Con todo El este General Pues igual Yo siento que Aunque sea como El capítulo En el que van En la playa Hay detalles Que pueden conectar Con el siguiente Videoclip Entonces Uno siempre Tiene que estar Pendiente Mejor dicho Claro que sí Yo diría que Ambos Claro Oye pero es verdad Que hay que dar Un poquito de pausa En plan a veces Una cosa que también Me llama la atención Con muchos grupos Es sobre todo Con los grupos de hype Que tienen su Cada grupo Tiene su webtoon Es como que Tienen como La narrativa Del webtoon La narrativa De De las Minipelículas Estas que hacen Antes de cada comeback Y luego los videoclips Y tienes que hacer Todo el trabajo De decir Oye ahora tengo que unir Esto con esto Con esto Y veces que son Como historias paralelas Que no coinciden O momentos que dices Esto como lo voy a relacionar O sea No es Un poco digamos Incómodo Para el fan El hecho de tener que Abordar Todos los medios Para poder enterarte De algo Claro Y ese es todo Un tema Porque a veces Ese contenido Como es tanto Se termina perdiendo Y al pasar los años Uno tiene que saber Cómo salió Cronológicamente Para armar uno La historia Según Cómo lo hizo Por ejemplo Hype No sé si se vieron El que sacó TXT Donde hay un zorrito En un museo Y ellos llegan Y hacen el paseo Millonario Y se lo llevan Y lo secuestran Y luego el zorrito No sé Cobra viva Cobra vida Es todo raro Claro O sea A mí me pasa Por ejemplo Que TXT Es un grupo Que sigo Pero yo por ejemplo No he leído Nunca los webtoons No he visto eso Y hay como muchas veces Que al comentarlo Nosotros por aquí Es como Dicen Ah sí Es total Es una referencia Al webtoon Entonces siento Que es como una forma En la que Hay veces que es eso Que el lore se pierde Y que Está guay Cómo hacerlo transversal Pero de alguna forma Dificulta mucho Porque no tienes Como Es eso Tienes como que Colocarlo De orden cronológico Y es incómodo Por ejemplo A la hora de Estanar un grupo Que ya ha empezado Hace tiempo Claro Que te tienes que ir Al principio Es como Imposible unirte A todo lo que llevan Ya montado De repente te salen Yo que sé Imagínate que entras ahora Cualquier grupo Que lleva ya Una trayectoria De tres años O así Y de repente Empiezas a ver Que en el videoclip Pues a lo mejor Un miembro en concreto Tiene escenas en solitario Por algo que se desarrolló En el pasado Y tal Claro Tú estás viendo esto Y es como A lo mejor Tu reacción primera es ¿Por qué es tan importante Este tío? ¿Sabes? Claro Que a lo mejor Yo no le había dado Más importancia Pero claro Tiene como toda esta Narrativa detrás De que a lo mejor Fue el que mordió La manzana De no sé qué Porque se montan Pelis realmente locas En muchos En muchos estos Y O sea Todo el tema este De las narrativas Y demás ¿Tú crees Que es una cosa Ale Que sea como Primordial En plan que exista? Porque A la vista está que Es obvio que no hace falta Que todos los grupos Tengan Todas estas pelis montadas Claro De hecho el K-pop En un principio Surgió por Ser una cosa Mucho más simple Mucho más banal Mucho más de Mira que guapo está este set Y vamos todos a bailar aquí Fiesta loca Fue como a raíz De un montón de cosas Que se fue como Popularizando esto De contar historias A través de Ya no solamente De los videoclips Sino de Todas las Imponerles Actitudes A los miembros Y todas estas cosas ¿Consideras que es Primordial Que exista esto En un grupo Para digamos Garantizar su éxito? Porque si es cierto Que muchos grupos Exitosos Tienen este tipo De cosas Claro Bueno Pero al mismo También Al mismo tiempo También hay grupos Que tienen un lore Pues Que se sale De lo común Que es interesante Por ejemplo Pitsi Y en ese grupo Ahorita estamos temiendo Que llegue El disband Sí También puede darse El caso Y no sé Porque creo que Todo esto Del K-pop Con los lores Puede haberse Iniciado Desde el Hot Que es uno De los grupos Pioneros Del K-pop Ellos Por ejemplo Tenían hasta Una película Que es Los Media Ahora Donde ellos Iban a un A un No sé Era como Otro planeta A jugar fútbol Y eso Era la película Y creo que Eso también Tenía que ver Un poco Con El Universo De Sam Porque ese grupo Es de Sam Mejor dicho Entonces Siento que Es de ahí Es desde donde Empieza Pero sí Lastimosamente No es Como Algo que garantice Que va a tener Éxito el grupo Ya Nada A ver Está claro Al final El dinero Es lo que marca La guía Por así decirlo Y muchas veces Como ha dicho Pixi por ejemplo Que tendrá su Universo montado Ahí Y otros Que nos han contado Por ejemplo Kaluya en el pasado De que si Ghost9 Y demás Un montón de grupos Nugus Que tienen montadas Realmente ahí Narrativas Y encrucijadas Realmente tochas Pero claro No llegan Porque simplemente Por promoción O por lo que sea No vas a llegar A verlo Luna por ejemplo Creo que es un grupo Curioso el caso Porque también empezó Como siendo bastante Nugu Como quien dice Bastante poco conocido Pero yo creo Y de verdad Yo lo siento así Que era tan interesante Todo lo que te estaban contando Y de la forma en la que lo estaban haciendo Porque además yo creo que fue En el caso En el que Más claro Te dejaron Que estabas viendo Como un libro Como quien dice Porque otras veces Puedes opiarlo Pero en el caso de Luna Yo creo que era como Muy obvio Que ahí estaba pasando algo Y yo creo que a la gente Le interesó tanto eso Que es que se hicieron famosas Por eso Claro O sea Yo 100% diría Que Luna nunca habría llegado A tener la popularidad Que tuvo Si no hubiese sido Por toda esta Estratagema Que se montó el Jaden Young Entonces Claro Yo siento que Que Se siguen haciendo estas cosas Un poco De crear narrativas Alrededor de los grupos Y demás Pero Aún Hecho como un poco en falta Que pasen como Todo más Realmente en eso No hace falta que lo hagan Todos los grupos Que la historia Sea como Claramente Definida Desde el principio Exacto Sí Porque Yo sí que sé que Y esto lo hace mucha gente En general con muchas cosas Es como Yo no voy a Dártelo todo mascado Yo voy a hacer cosas Y prefiero que sea el espectador El que interprete los mensajes Yo creo que eso está bien Que puede molar De hecho en Luna se hacía Aunque te daban muchas cosas Pero yo creo que Te tienen que dar más Desde la compañía Desde la compañía Quizás El ponerte las cosas Un poco más fáciles A la hora de Tú entender lo que está pasando Qué significa cada persona Incluso fuera del videoclip Porque Luego seamos sincerones En el videoclip Tienes una parte Atendiendo al videoclip Pero otra parte Estás atendiendo A si te gusta o no te gusta La canción Que no tiene nada que ver Con lo que estás viendo Muchas veces ¿Sabes? Entonces bueno A ver Es que yo siento Siento que es como De alguna forma Es Una forma de crear fidelidad ¿No? Porque Haces que Desde el primer momento Se interesen por la historia Y que eso Te haga seguir conectado Al grupo Pero por el otro lado Me parece Una narrativa Difícil de mantener Y que Y que genera Como un esfuerzo extra Porque de hecho Tenía apuntado aquí Para preguntarte Lo que es una cosa Que me ha llamado la atención Que es El hecho de que De alguna forma Se Lleguen a dejar de lado Un poco Las narrativas Porque ha pasado Por ejemplo En el caso de Aespa Que empezaron Muy fuerte Con toda la historia Toda la narrativa De Black Mamba La presentaron a ellas Presentaron a las Clonecitas A las ellas Digitales Y Bueno todo lo de Quangia Se lo inventaron Un poco Se lo inventaron Por ellas Y de repente Es como que En los últimos Conbacks Ya no se sabe Nada de De las Aes No se sabe Nada de Del mundo digital No se ha mencionado A Quangia Después de que Hayan intentado Meter a toda la SM Dentro de Quangia Ahora de repente Es como Ah Esta parte Igual Nos la dejamos Aquí aparte La edita en un lado Y nos hemos quedado Un poco como Eh Si Y eso Tiene que ver Más que todo Con el cambio De directivos De SEM Porque hace poquito Isuman Que fue el fundador Quería darle La compañía A Hype Pero Cacao Se la estaba peleando Porque el sobrino De Isuman Quería dársela a Cacao Y al final Terminó teniendo La Cacao Y luego Cacao Se dio cuenta De que el sobrino De Isuman Pues no sé Como que Había unas cosas En las que Estaban haciendo ruido Y sacaron al sobrino De Isuman Y ahora Todo lo que hay En ese mes Es extraño En especial Lo que comentas Lo que ya no están Las Las May Ya no están Ay Karina No está Ay Winter Ni Ay Ninin Ay Giselle Y Y Uno como fan Que entró En España Porque le llamó La atención Todo este universo De Bueno Que englobaba Lo de Que viajaban Era un portal Se encontraban Con Nevis Y las chicas Y las cinemáticas Que eran increíbles Uno extraña eso Claro O sea Hasta el punto En el que En teoría Le robaron El debut a Nevis Que iba a ser Welcome to my world Y luego Una cosa que me llamó Un montón de atención Es que De alguna forma Se intentó Buscar una excusa A todo esto Y no sé si es real O está Creada en nuestras mentes Que era la narrativa De que a partir de Spicy Que era El El álbum Era My world Era como que Era Un mundo alternativo Donde Ellas Eran como Las reales Pero que no eran Ellas Y eran como Si fueran las malvadas Eran como Otra versión De ellas Y entonces Era como Pero vale De que Habéis leído Todo esto En plan Empezaban a decir Si porque El glitch De no sé qué Y ella no es así Y no es lo que Nos han presentado Y entonces es como Ese momento En el que Ya No sabes En lo que te decía Si el grupo Está De alguna forma Las dos personas Que quedan a cargo De la dirección creativa De la spa Están intentando Como meter Pistas Y decir Vamos a intentar Sacar esto adelante Por aquí y tal O es que ya estamos Todos los fans Están desquiciados Y realmente Queríamos como Seguir la historia Que estamos siguiendo La historia Nosotros mismos Yo creo que es la última De verdad Yo creo que al final Somos siempre los fans Los que tiramos un poco De Del querer Que todas estas cosas Se alarguen Y yo creo que A nivel empresarial Muchas veces Lo cortan de tajada Y A no ser que les sea Una cosa que les Está rentando mucho No hacen muchos esfuerzos Por continuarlo Yo por ejemplo Volviendo al tema De lo de Luna Creo que ahí hubo Un caso muy concreto Que fue precisamente Cuando Jaden Young Se fue Él dejó como todo Preparadito Toda la historia Tenía su orden Y su cohesión Y claro Luna era muy famoso Por toda esta narrativa De tal forma Que los nuevos directores creativos No podían obviar esto O sea No podían hacer Como de la noche a la mañana Como que no había pasado nada Entonces Todos sus videoclips Se centraban un poco En parecer que estaban pasando cosas Pero no estaba pasando nada O sea Nada iba A donde tenía que llegar O sea Se esforzaban por seguir Creando ese universo Pero es como cuando Un director hace Una trilogía Y luego Esa trilogía La tiene que continuar Otro director Y no sabe lo que quería hacer El primero Y es un lío Que no tiene ningún sentido Y Luna al final Pues los últimos combats Ya lo que se vio Es que era simplemente Sacar canción por sacar Te metían alguna escena Así que pudieses relacionar Pero Que tú querías decir Que sí Que tal Que es el otro lado de la luna Pero es eso Es como Tú estás intentando Sacar punta De donde no hay Como Totalmente Voy a buscar Voy a buscar Mis propias referencias Y yo creo que esto Es por esto Sí Totalmente Claro Y es que el final De Luna Por ejemplo Uno lo deja Seco O sea Están en un tren Y de repente Las chicas son buenas Con Olivia Y así todo Se mejoró Mágicamente Con el poder De la amistad Y ya Y ese fue el fin Es como un poco El final de Evangelion ¿No? No explica nada Los capítulos dibujados Se quedaron sin presupuesto Y tuvieron que acabarlo Como fuese Sí Literalmente fue eso Literalmente fue eso Obviamente a ti Ale Entendemos que te gustaba más La SM De Lizoman Y del sobrino Y todas estas fumadas Porque además También te digo Fue muy criticado Todo lo de Kuangia Y lo de las Maeve Y demás O sea que Ahora lo vemos como Hostia que guapo estaba Pero había Muchos detractores De estos realmente Ya Pero porque querían Llevarlo como a cosas Muy Interacción Del idol Haciéndolo digital Con el fan Como Pero yo creo que Eso era ya más A nivel empresarial Que a nivel lore Sí Pero Lo que me llama la atención Que a ver Que ¿Cuál es tu visión Sobre esto? Es como el hecho De que de alguna forma Han querido Forzar Entre comillas Como que todos los grupos Estén dentro Del mismo universo narrativo En plan ¿Eso crees Que está Hecho De forma orgánica O que lo han querido Forzar a propósito? Porque yo sigo Con el meme De Girls Generation Ha llegado tarde A Kuangia Porque han tenido Que coger un taxi Correcto Yo Creo que es más que todo Una estrategia De marketing Podría ser Aunque Hay veces en las que Tiene sentido O Me asombra El hecho de que Incluyan A todos los grupos De una forma Tan inteligente En el que Cada uno Tiene su espacio En el universo Que crearon Digamos Por ejemplo El mejor ejemplo O más que el mejor El más simple El de Jaden Young Con Luna Only One Y Triple S Luna Luna se centra Más que todo En la tercera dimensión Porque ellas son Como las diosas Only One En la segunda dimensión Que es como el limbo En la tierra media Y Triple S Es en la primera dimensión En el planeta tierra Porque ellas son Como humanas Especiales O si no El GYP Universo El GYP Universo Ahí están Las Twice Que no sé Siempre se la pasan En su isla Coco Que es donde van a tomar Y necesitaban un barco Entonces los Stray Kids Les robaron el barco A las Enmix Que ellas son las piratas Y se los llevaron A la isla Coco A Twice Para rescatarlas Entonces es como Que fusiona Me encanta esto Es que podría estar Inventándoselo Y nosotros Nos lo creemos Pero me parece bien Pero es que me parece guay O sea esto es Esto es otro de esos momentos En los que digo Elijo creer Elijo creer Yo elijo creer Siempre elijo creer En plan de Si hay una posibilidad De que esto sea cierto Yo voy a ir a por ella Me parece más divertido Sí Continúa con los piratas Y con la isla Coco O sea estoy Dentrísimo Es probable Es probable Que si me las inventan Pero bueno Básicamente Básicamente Esa es la historia Que yo tengo hasta ahora Obviamente Tiene como su profundidad Tiene su profundidad Tiene varias cosas Habla de filosofía Habla sobre Sobre historia Mejor dicho Y las Nishiyu Ay es que hay varios espacios En el G.Y.P. So Digamos No sé si han visto ustedes Firestar De Sí Strike Kids Hay una escena En la que hay como Un charco en el suelo O una alcantarilla Y la cámara baja Y los muestra a ellos En la subtierra Ese es un lugar Que representa Tanto el infierno Como el cielo Y ellos están atrapados ahí Porque las Nishiyu Una vez Una vez metieron A Félix En la alcantarilla Vale Bien Eso se sabe Eso se sabe Eso se sabe Esto es empírico Esto es verdad Esto es verdad Félix ha estado en una alcantarilla No, pero yo te quería preguntar También Ya no como El El momento este De Lore entre grupos Sino por ejemplo En el caso de Enmix Que tuvimos la salida De Ginny Mucha gente Decía que esto era Incluso a nivel Narrativo Bueno Es Es hasta doloroso Porque es que Ginny Ella representaba A la capitana Hay un suscriptor Que una vez me contó Que había encontrado Relación con Star Wars Yo no me he visto Star Wars Pero él me dijo Que hay un trailer De Enmix En el que ellas Están hablando Sobre sus roles Una es La capitana La otra es La que maneja El El timón Cosas así Diferentes rangos Entonces Todo eso se Tiene que ver Con Star Wars Y pues Eso se me hace Como un poco Triste El hecho de saber Que Ginny Era la capitana Del barco Y que Todo el lore De Enmix Se centra en Que ellas son piratas Pero son alienígenas Piratas alienígenas Igual Son cosas que uno Como fan Tiene que saber Que en cualquier momento Va a suceder Más que todo Con grupos de JYP Pero Pero bueno Y tengo Tengo una duda Ya a nivel personal En el JYPverso Que Que posición ocupa Itzi Itzi son Son las villanas Son las villanas Me encanta Me está encantando esto Patricia Parece que nos está echando Las cartas O sea Le quiero preguntar Por grupos A voleo Y que me diga En plan Que significan Eso Eso Son las villanas Pero Desarrolla Dentro de este lore De las villanas Que significa Una canción Sobre zapatillas En todo esto Sneakers Yo siento que Ellas estaban Como en un palacio Y el hecho De ponerse Sus sneakers Puede ser que Haya sido Para escaparse Porque ellas Su historia Es que ellas Escaparon Ellas fueron Creadas En un laboratorio Pero Querían libertad Y se fueron Pero ellas Son básicamente Un monstruo Y a su paso Empezaron a crear Como Estragos Sneakers No Lo he conectado Muy bien Con el storyline Pero Es un poco El capítulo De la playa Sneakers Sí Literal No pero Me llama mucho La atención También Sobre todo Porque Me viene siempre A la cabeza El Hilo aquel Borrado Famoso ¿Cuál? De ¿Por qué Sneakers Es una mentira Y Joey Pino Se está veiteando? Y era una persona Que se dedicaba A explicar Durante todo un hilo Por qué Toda la promo Que se había hecho Hasta entonces De Sneakers Dentro de la Promoción de Checkmate Era una especie De broma macarra De Joey P En plan Que tenía que ver Con el propio videoclip Y con todo lo que era La canción O sea La broma Era parte de la promoción Claro Pero al final No Al final el videoclip Era de verdad Era de verdad No era broma Entonces Ese nivel de especulaciones Dentro ya no De El El lore Del Grupo En general Sino como En el concepto De un solo comeback Es como que Me llama la atención Claro Claro Igual los grupos De GYP Son así Te hacen Juegos Antes del comeback Y A raíz de esos juegos Tú vas Uniendo pistas Y eso Entonces Es como una forma De interactuar Con los fans Y no sé A mí se me ha hecho Chévere Porque lo han hecho Más que todo Con el mix No sé No estoy muy segura De Strikers Porque Lastimosamente Strikers No los conozco Desde hace tanto Sino Desde Maniac Sí Entonces No sé ¿Te ha pasado Alguna vez Que has empezado A analizar Algún lore Digamos A raíz De un teaser De algo Que se ha presentado Y que luego Te ha llegado Como el comeback Y ya te ha desmontado Todo lo que tenías En la cabeza Yo iría Ahorita me pasó Con Dur Yo tenía Mi historia De triples Charmada Yo decía Yo Esto es tan fácil Tan predecible Y llegó Dur Y ahora yo Ya no sé Ya no sé Qué pasó Ahora ya te lo han Desmontado ¿No? Sí Sí, sí, sí Y suele pasar Ahorita Por ejemplo El teaser Que llegó de ti TXT se me dijo Pensando bastante No lo hemos visto No lo hemos visto todavía No lo hemos visto nada De lo nuevo de TXT Pero sí es verdad Que TXT le mete Bastante caña A todo el tema Y hacen cosas Bastante artísticas Ya no únicamente Porque hay algunos Que a lo mejor Se ciñen a hacer Una animación Entre el C O lo que sea En el caso de TXT Es como que les ponen A interpretar Igual que en Hypen Y demás Yo creo que es un poco De hype eso Yo otra cosa Que te quería preguntar Ale también Que esto es ya Un poco más Fuera quizás A lo mejor Del mundo O sea Tiene que ver Obviamente Con crear universos Alrededor de los grupos Narrativas y demás Pero a veces siento Que también Se les va un poco La pinza La gente que crea Las narrativas En el sentido De que ellos Crean algo Que en su cabeza Tiene sentido Es coherente Y está guay Pero luego Lo que no saben Es que mientras Han creado esto Igual se han metido En berenjenales Muy grandes De que les pueden funar De que les pueden cancelar De que a lo mejor Han metido unas cosas Que son de repente Cultural appropriation Y ellos Lo están haciendo Con el objetivo De que quede guay De que estén Como en un Este Y se les ha caído Toda la peli Que tenían montada Únicamente porque Yo que sé Lleva unas trenzas O porque está Haciendo alusión A una tragedia Que sucedió Hace no sé cuánto Pero eso pasó también Por ejemplo Con Dreamcatcher ¿No? Justo El propio El propio El propio Cazasueños Era como Llegaron a decir Ya al final Que estaba mal Porque era apropiación cultural Y tuvieron que empezar A cambiar los logos A derivar un poco Como el concepto del grupo A otras cosas O pues Eso es igual También Es complicado Por ejemplo Ahorita pasó con Les Serafin Que ellos estaban En una iglesia Y eso tiene que ver Con el Hyperso Porque en esa iglesia Es donde revivieron Los en Hypen Y el Lore El Serafin En Hypen Pues siento que Si tiene relación Y las fundaron Las fundaron Dijeron Tú no puedes Filmar en una iglesia Porque eso es sacrilegio O sea Como si estuviéramos No sé En 1600 Pero bueno Sí, sí Y además Que es una iglesia Que es una iglesia Famosa Sí, o sea Es una iglesia social No es una iglesia Que tiene Labor evangélica Es un recinto Que está Que está reformado Y que se alquila Para eventos Y este tipo de cosas Uy, mira Peor me lo pones Peor me lo pones Sí, sí Pero Continúa Continúa Ale, perdón Tranquil Lo que pasa es que Ale, Serafin Yo siento que Últimamente La gente busca Simplemente tirar veneno Al grupo popular Del momento Simplemente Hay que tirarle veneno La chica popular Hay que tirar bonita Hay que tirarle veneno Entonces Un poco eso daña La experiencia Porque eso empieza A limitar La creatividad De la gente detrás O sea Entonces ya no puedes Grabar en una iglesia Un envío Entonces Sale Sale Esa narrativa Otro ejemplo No sé Por ejemplo Itzy Hay una escena En No me acuerdo Cake En el que Lea Está arriba Como en unas escaleras Y se cae Y se estrella En un auto O sea La primera vez Que yo vi esa parte Me asusté Me asusté Lo ha hecho de verdad Eso llegaron a decir Que era una referencia Incluso Al teaser De Dele Serafim Donde Garam cae También en un coche Ah es verdad Sí sí O sea Era como Si el El vídeo de Kate Fuera una Una conjunción De referencias A muchas cosas Y que esa Era una de ellas También decían Que era como When John Cuando caía el avión En el avión Sí Sí El meme En el que cae En el ala del avión Claro Concretamente Claro Me gusta más pensar Que era el meme Del avión Es que imagínate O sea When John Estaba Incitando a las personas A tirarse De un avión Sin paracaídas Total Totalmente O sea Yo lo he pensado Alguna vez que he ido En el avión He dicho Me apetece Voy a abrir Abro Abro ¿Quién se viene? No No Pero es verdad Que hay veces Que a los fans Se les va un poco La perola En plan Con las cosas estas Hay otras que Coño Sí que está justificado El rollo Igual mejor esto No lo hagas O no No lo digas O no lo metas En el videoclip Porque puede ser problemático Pero sí es verdad Que hay veces Que por no querer Caer en Que te fune todo el mundo O que te cancelen O lo que sea Juegan como una Clave muy baja En términos de Crear historias Y demás Que te hace la experiencia A lo mejor un poco más Aburrida O ya no aburrida Sino a lo mejor Incluso un poco repetitiva O sea Creo que cosas como Viajes en el tiempo Líneas temporales Distintas y demás Es como lo más común No te estás metiendo En ningún sarao Muy grande Pero es verdad Que a mí me gusta Que se la jueguen Un poco más Y que vayan locos Que vayan locos Que metan ahí Verdaderas movidas De Y que te diré más Me mola incluso Hasta cuando Se lo llevan fuera Del vídeo ¿No? Tipo Estas dos miembros Se llevan mal En el lore En el lore Y como que dentro de cámara No se las ve nunca interactuando O sea Esto ya es como fumadón ¿No? Pero Como que me mola Que a veces se tomen esto Como una performance Artística ¿Sabes? Lo que es todo el concepto Del grupo Obviamente luego ellas Cuando no les estén Enfocando con la cámara Que hagan lo que quieran ¿Sabes? Que sea todo como Un acting global ¿No? Totalmente Totalmente Claro que sí A ver Últimamente De los grupos Nuevos Entre comillas Que han ido saliendo ¿Hay alguno Que te haya llamado La atención Como el universo narrativo Que le han planteado Y Cómo han abordado El concepto Y todo eso? Uh Zero is one Hay algo ahí Pero no sé Muy bien qué es Pero hay algo Yo sé Tengo que averiguarlo Otro que se llama Psychers Que está conectado Con ATU Y que tiene que ver Mucho con los Dukkevi Entonces eso ya es Mitología coreana New Jeans Tiene Las historias de New Jeans Son analógicas O sea No sé A veces siento que Te cuentan La historia de la chica De Banjizo Con el venadito Otras la historia De las chicas Con sus intereses Amorosos Y así O la historia De Cupido Siento que Esa parte es bonita Triple S Bueno Triple S Ya es Filosófico Lo de Triple S Es hermoso Es bellísimo Yo necesito Hacer un video Hablando De la filosofía De Triple S Y aparte También te hablan De varios temas Por ejemplo Mucha gente Me estuvo preguntando Si en esto De las subunidades Rotativas Que tienen No se pierde un poco Como la línea narrativa Y siento que Hay detalles Que nos dicen que no Digamos por ejemplo Yuyon En la era de Asirengel Frodenasia Ella es Hace parte de Bueno Todas las ángelas Hacen parte de La tercera dimensión Que es como un internado Que está gobernado Por una Instructora Si Si conocen el Lunaverse Es como la Instructora de Entonces Resulta que ella Es súper estricta Y a raíz De esas reglas Tan estrictas Genero en Yuyon Como Ansiedad Por así decirlo Creemos que es ansiedad O es algún tipo De Miedo Cada que ella Se siente juzgada Y eso se ve En el detalle En que tiene Sus uñas Y empieza a rasgárselas Empieza a rasgárselas Y eso Lo vimos también En La otra Subunidad En la que estuvo Que es Assemble L S10 entonces en assemble s10 hay una parte en la que está con las chicas y ellas están bailando en la calle y llega un grupo de que está al lado de ellos un grupo de chicos y se empiezan a burlar de ellas y john empieza a rasgarse la uña como si cada una de ellas a pesar de estar en diferentes subunidades a raíz de esas experiencias tuvieron a su propia línea o sea sean tallas que uno le huele a la cabeza claro crees que las subunidades son algo transversal en el sentido de que abarcan como al mismo personaje en distintas realidades o que todo es dentro de la misma dentro de la misma narrativa pues es complicado pero yo siento que es transversal es como que evolucionan vale una manera evolucionan o podría ser porque ella se supone que son humanas que tienen poderes digamos cristal eyes son aditas del bosque porque ellas conocen la verdad y hay una parte en otra subunidad que se llama evolución y ellas dicen como cristal eyes haciendo referencia a ese grupo y ellas son las que tienen la verdad y esa forma en la que ellas conocen la verdad es que ellas pueden evolucionar y tras y llegar a la tercera dimensión que es donde está ahora y jim gobernando es que me parece increíble esto que jayden jones ha cogido toda la historia que tenía montada y se la como de alguna forma la ha seguido en su propia compañía yo tengo aquí montado todo esto a mí no me lo a mí no me lo veo quitáis o sea yo esto lo sigo para adelante con ello y sobre todo el tema de las subunits yo creo que ayuda mucho de cara a crear una historia y demás veo como que las subunits son como capítulos aislados es como cuando te estás leyendo un libro acabas un capítulo y de repente te presentan a un nuevo grupo de personajes y demás y luego todas las historias como que convergen en el mismo sitio creo que cuando un grupo tiene como subunits y las subunits se presentan desde un principio hacen como más fácil el crear como todo un universo alrededor de ella más que cuando tienes que sacar a todo el grupo ya con toda su historia montada y todo esto ya o sea yo lo veo así yo creo que por ejemplo luna cuajó muy bien con eso porque era como primero una luego otra luego otra pero siempre en el videoclip de la nueva en el solo aparecían las anteriores cuando se hacían las subunits claro estas tienen relación con estas era como muy fácil ir añadiendo todas las cosas donde tocaba cuando tienes el grupo entero directamente digamos que más compli es como cuando quieres no tienes tres minutos y medio que va a ser lo que va a durar la canción en a día de hoy incluso menos no tienes tanto tiempo para explicar tantas cosas claro cuando tienes todo esto te puedes recrear tranquilamente en crear universos y movidas muy raras que lo ponen mucho más fácil porque no decirlo sabes claro por eso también me llama la atención el tema de triple s porque como son de hecho aunque se incorporan miembros nuevos como son miembros las mismas miembros en sus unidades nuevas es como el punto interesante de ver cómo va pues eso evolucionando el cada cada personaje cada miembro dentro de la narrativa me parece está muy guay sí yo por concluir ale te quería preguntar tú por ejemplo ahora cuando le das a un videoclip de kpop vale vamos a decir un videoclip porque es como lo más fácil pero yo creo que en general cuando aparece un grupo nuevo tú eres capaz de disfrutar digamos del grupo puramente como yo que sé hay que guapos son o hay que guapas son y la música y tal o ya es como que te pones el videoclip y desde el segundo 00 estás diciendo uff se está cayendo el archivador al suelo vale ha aparecido esta apuntas en una libreta no sé qué archivador tal no sé cómo y de repente te haces un mapa de hilos así o puedes primero ver el videoclip y decir ahí va qué chulo y luego ya decir espera un momento vamos a ver aquí están pasando cosas aquí están pasando cosas pues yo siento que es más que todo cuando ya hay cierta cantidad de combats que uno cuando es un grupo nuevo que uno siente que uno ha mirado tantas veces ya un vídeo que uno se memoriza el vídeo en su mente y sale un combate que uno dice bueno esto y esto se pueden conectar tienen como relación eso pasa en el combate anterior esto está pasando ahora y así entonces cuando ya tengo una teoría pues ajá la saco pero iniciando siempre 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 es durito porque a veces uno pues no tiene idea no sabe muy bien ni siquiera conoce a los idols para empezar uno no nos distingue y distinguirlos es algo importante más que todo el saber qué líneas están diciendo cada uno de ellos por ejemplo en luna era muy importante eso a raíz de las líneas que ellas tenían uno sabía qué estaba pasando y quién era la que estaba haciendo papel de villana claro y digamos grupos nuevos por ahí new jeans si es un poquito más fácil porque como estaba diciendo sus historias son un poquito más simples no tienen que ver con viajes en el tiempo con universos paralelos y quizá tengan relación un poco con el universo de hype pero son más aisladas y más relajaditos qué otro ejemplo yo diría que así uno siempre se tarda ya igual pero aún así después más allá de todo esto digamos que tú tú disfrutas igualmente las canciones el kpop y todo esto no ah claro a mi manera claro muchas personas les encanta el kpop por bailar yo he intentado bailar y no me sale pero con los nores es lo que me sale vale bueno claro pero como que yo creo que el kpop al final le llama a todo el mundo un poco por lo mismo que puede ser las canciones o las integrantes y demás y luego ya cada uno se queda por una cosa en tu caso son las teorías y todo lo que rodea este universo que crean las agencias alrededor del grupo y en el caso de otras personas puede ser pues el baile el canto los videoclips la producción musical mil cosas pueden ser entonces pues bueno claro por último ale no es toda la música no 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 ya es por cerrar ya alguna esta que digas yo que sé ahora que unos minutos para que no te digas este grupo esta narrativa me parece increíble y la gente no la conoce uh hay varios por ejemplo kingdom kingdom ellos básicamente son un grupo que desconocido por decirse nugu y ellos tienen una narrativa que es increíble porque su concepto es que cada uno de los miembros representa un rey que ha pasado por diferentes épocas en la historia por ejemplo hacen referencia a napoleón hacen referencia a varios reyes y cada uno tiene su reino dentro de este universo que otro grupo mmmmm mmm pizzi que estábamos hablando ahorita ellas son hadas que un día una bruja las engañó y y les robó ah no 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 las engañó como fue jajaja jajaja es que claro conociéndote tantísimas historias tienes que tener tus propios líos también de a ver cual le tocaba a cual jajaja no lo confunden no lo confunden mmm esta bruja les dijo ah ellas son hadas y nacieron sin alas y la bruja les dijo si ustedes vienen a mí al bosque en la noche yo les daré las hadas las las alas ellas van al bosque pero en ese trayecto la la bruja las las engañan entonces todo es como este este misticismo alrededor de pizzi mmm que otro grupo mmm mmm es que uno siempre queda en blanco lo juro es verdad que en el podcast se olvidan muchas cosas eh y luego la gente nos dice se os olvidó decir esto o como no comentáis tal y es como claro yo que estoy aquí soltando y se me ha pasado y se me ha pasado mmm tenemos cosas apuntadas aquí para que no nos pase esto claro pero aún así es imposible a veces es imposible o sea que eso eso en Hypen pues no es tan nugu no es un grupo nugu pero siento que sí está un poco infravalorado porque su historia es muy interesante o sea son son vampiros que ellos eran huérfanos y siento que es el lore que más relación tiene con el webtoon entonces por eso es un poquito más fácil entender la historia de en Hypen y no aunque también le incluyen viajes en el tiempo sí y eso pues ajá es verdad que en Hypen es como un grupo muy popular pero quizás esa parte narrativa la gente le da como menos importancia ¿no? no pero yo sí que es verdad que en Hypen a raíz de los videoclips y los films estos me he enterado de bastante ¿te has enterado? y es eso es como no me ha hecho falta el webtoon en plan por lo que he visto de algo de algo me ha venido cosas ya es que el webtoon no es para todo el mundo no es para todo el mundo eso es cierto sí sí igual es un poco gore ese webtoon también wow ahora me he quedado cuadro en plan ahora tengo curiosidad incluso quiero verlo si me dices que es gore que cojones el de Lester Apin también tiene gore también hostia de repente tiene toda una línea de webtoons gore hype ahora por la cara parece ser parece ser eh vamos a ir dejándolo ya por aquí ¿no Patricia o qué? sí yo creo que sí te ha quedado algo en el tintero que justo Ale que te veía ahí pensando que creas que es imprescindible yo siento que hablamos bastante sobre lores de kpop y que de pronto hay una persona ahí que no no sabe qué es se está adentrando y debe estar como ¿qué? bueno yo creo que hay gente que igual es como más casual listener del kpop que ha escuchado este capítulo y se ha quedado un poco a cuadro sí tipo ¿de qué están hablando? parece que están como rollos sectarios o algo de repente esto es el cuarto milenio del kpop completamente sí 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 ha quedado como misticismo aquí tipo hay toda una subtrama de no a ver realmente simplemente estamos como contando las historias un poco que hay detrás de los videoclips que es una cosa que no tienes por qué prestarle atención pero está ahí y si tú quieres indagar puedes puedes entrar a ver qué qué está pasando vaya de alguna forma claro y de repente acabas como este es el logotipo de la SM total es que estamos un poco estamos Mr. Tartaria y Mickey Mouse empíricos bastante bueno pues Ale muchísimas gracias por pasarte por aquí ha sido un placer escucharte y que nos des un poco de esa sabiduría de de las teorías que realmente hay que estar curtido para ya profundizar tanto en las teorías en el kpop un poco gracias a ustedes por invitarme la verdad sí me hacía mucha ilusión estar aquí en este podcast qué chévere qué chévere que se haya dado y oye nada decirle a todos los nunus que por supuesto tienen todas las redes sociales de Ale abajo en la descripción y que vayan a ver los vídeos porque claro es verdad que aquí en un formato podcast no va a poner a Ale a decirnos vale sí pues os cuento eh Atiz empezamos por el principio claro no se va a sacar la libreta no se va a sacar la libreta pero tiene vídeos muy bien explicados analizando punto por punto todas las cosas que suceden que os va a quedar clarísimo todo en plan o por lo menos os vais a hacer una idea bastante grande de cómo va toda la vaina y de por qué está hecho eso porque ya no es únicamente limitarte a la historia sino el por qué se hace esa historia a raíz de que surge y todas estas cosas que son chismecitos que te pueden interesar son muy interesantes son muy interesantes gracias pues nada nosotros Patricia que nos tenemos que ir con las secciones sí vamos con nuestra primera sección vamos a ¿pero tú has visto esto? pues estamos aquí ya con nuestros ¿pero tú has visto esto? sección un poquito más de actualidad que no la comentamos tanto en el podcast actualidad novedades cositas que han pasado cositas que no nos podemos perder realmente es que la cosa es que esta sección la hacemos como cada cuatro programas aproximadamente cada cinco según como nos vengan las secciones entonces claro la idea era cosas que han pasado desde esas últimas semanas hasta ahora hay algunas que son como que a lo mejor se han quedado un poquito esto un poco atrás pero siempre tendemos a coger las más recientes de cuando se graba este podcast sí entonces si es verdad que podemos cogerte hace un mes por ejemplo pero ya no tendría tanta gracia pero no tiene como tanta gracia porque está claro que ya lo habéis visto exacto a ver yo creo que todos lo han visto es un poco también como para abrir debates sobre ciertos puentes sí es como cosas que podrían dar para tema pero las vamos a hacer aquí un aperitivo una un aperitivo una cosilla venga empiezo yo empieza tú empieza tú porque además decías que tenías miedo de que si te quitaba alguna sí dale a ver esta sé que no me la vas a quitar pero me parece tan divertida venga que tenemos que verla eh hace unas semanas eh había concierto de Taylor Swift vale en concierto de País Asiático creo que era en Singapur no quiero equivocarme pero creo que era en Singapur entonces eh obviamente como todos los medios están al día de todo eh cogieron a Lisa llegando al aeropuerto entonces me pusieron el titular de eh Lisa arriving to Singapur me estoy inventando el país no me acuerdo realmente no era Tailandia o Tailandia que tiene más sentido puede ser bueno no lo sé en plan puede ser cualquier país asiático la verdad es que no lo he mirado estoy tirando de memoria pero es que me parece una historia tan divertida que sí que es verdad que pasa hace más tías entonces por eso la información está un poco bueno llega al país X llega a la ciudad y entonces le ponen Lisa arriving to no sé dónde expecting to attend Taylor Swift concert y el kit de la cuestión fue que esa noche de repente aparece en las fotos y Lisa no estaba en el concierto de Taylor Swift estaba en el concierto de SHINee eso es Queen Behavior eso es Queen Behavior pero la noticia no acaba ahí a ver y es que obviamente el concierto de SHINee y el Taylor Swift estaban coexistiendo en tiempo y lugar sí ese día pero había más fechas había más fechas entonces al día siguiente Lisa fue al concierto de Taylor Swift y Mino fue y Mino fue el concierto de Taylor Swift que puso una historia muy de Mino como si estuviese en el gimnasio pero poniendo Taylor Swift Nuna Nuna eso exacto Nuna no muyepo Nuna no muyepo Nuna no muyepo y entonces la gente claro empezó a decir en plan de hostia me olvidaba que Mino no era tan mayor en plan claro es que Taylor Swift es Nuna es que Mino es un poco catfish eh porque parece parece que ya es un señor hecho y derecho es padre Mino es padre entonces claro cuando llaman una Taylor Swift porque claro Taylor Swift también es catfish un poco al revés porque piensa que Taylor Swift es el mismo año que Tayon claro pero no parecen de la misma edad eso es a lo que voy que es catfish pero al revés Tayon es catfish pero por un lado pero Taylor Swift es catfish por el otro exacto entonces bueno risa risa dio risa eh más allá claro más allá de esto el hecho de que coincidan dos fechas de dos grupos como tan tochos en el mismo momento es como raro ¿no? o sea porque normalmente las fechas claro o sea entiendo que no pero ambas estaban puestas desde hace mucho claro y en los países asiáticos pasa mucho porque ahora por ejemplo está habiendo el el concierto de IU que son varios días en Seúl es verdad y en el recinto de al lado estaba el fan meeting de IVE es verdad o sea pasan cosas siempre pasan cosas al parecer hay como tres recintos que ya nos lo nos lo comentaron con el con el tema de de Seventeen ah si que no encontraba sitio nunca en en Seúl para actuar y tenía que hacer 25 fechas en Japón por alguna razón claro y pasa entonces pasan estas cosas eso justo a lo que has dicho no va a ser un no lo tengo apuntado como un pero tú has visto esto pero lo menciono transversalmente porque viene al cuento pero lo de las fechas de de Kepler en Japón ¿lo has visto? no pues al parecer es como que han llenado cinco fechas seguidas full stage en Japón y es como esta gente ¿sabes? o sea en Japón o sea que mucha gente tiene como a Kepler borderline Nugu y en Japón han vendido como cinco fechas ¿no? pero tranquilísimas increíble entonces en Japón o sea es que yo creo que el el momento asistir a conciertos apoyar y demás es como una cosa muy que por eso también lo de Seventeen ¿sabes? que yo creo que es mucho más fácil ya puede ser tipo que existe como mucho más cultura de ir y todas esas cosas en Corea yo creo que a no ser que no seas como una artista muy muy pues eso shiny ayu cosas así igual no es tan fácil llenar de hecho muchas veces se ha criticado a las empresas por coger como venues pequeños para los artistas ya tienen como miedo de decir a ver si no exacto a ver si nos vamos a acumular un este y prefiero tener el venue aunque sea pequeño o lleno que sea muy grande literalmente ayu haciéndose catfish a sí misma diciendo que no iba a ver nadie a verla y hizo sold out en 10 minutos no pero eso era porque era fuera de Asia da igual o sea ella tenía su percepción de que solo la quieren en Asia pero se hace catfish a ella misma o sea se hace gaslight a ella misma tiene sentido a saber lo entiendo pero o sea no pero que entiendo que ella pueda pensar eso ya es como una forma humilde de pensar ya así de decir no tal no se que justo pero venga voy yo con mi siguiente pero tú has visto esto a ver a ver a ver uff te lo voy a quitar eh Patricia me lo vas a quitar te lo voy a quitar me lo vas a quitar voy a hablar de Félix en la Paris Fashion Week efectivamente me lo ha quitado te lo he quitado me lo ha quitado bueno pues así dices alguno de los que tenías de reservar así de otro venga eh que opinas de esto porque tú que estás como muy puesta en la moda te pregunto a ti directamente cómo es esto de que un idol salga literalmente presidiendo por así decirlo el desfile de una marca tan importante como Louis Vuitton junto con Ho Yeong eh la actriz del eh Juego del calamar que ha hecho muchísimas más cosas pero que lleva modelo de antes de hecho exacto pero la gran mayoría de la gente la conoce por por esto se ha hecho popular por esto y también eh preguntarte tipo te pregunto a ti porque tú sabes mucho de esto más que yo aquí yo soy la máxima autoridad en ocultismo al parecer no pero en en moda sabes bastante más que yo eh eh el hecho de como que los idols estén como tan esponsoreados digamos de cara a que vayan a las estas pero que aún encima exista la posibilidad de que puedan como ser modelos de pasarela que es un trabajo propiamente dicho o sea no es algo como que lo hago simplemente porque soy muy guapo o sea tienes que tener como cierta mmm digamos habilidad o sea no simplemente tener como el rollo y eso tienes que practicar tienes que practicar y hay gente que tiene miedo en plan yo a lo mejor podría hacer pasarela pero no lo hago porque es que me siento como que estoy haciendo intrusismo sabes aunque yo sea muy guapo ya a ver al final la última palabra en esto siempre reside en eh el jefe te quiero decir eh el director creativo marca el el camino un poco de de la marca sabe lo que quiere visualmente sabe a quien quiere y y muchas veces eh a ver el tema del modelaje es un tema jodido porque tiene como muchas narrativas de que hay muchos modelos que están explotados que a través de las agencias casi no les pagan ta 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 es una putada muy grande obviamente que eh ciertas personas ocupen espacios de modelos es de alguna forma intrusismo pero o sea yo por poner un ejemplo lo veo un poco que no tendrá nada que ver seguro eh pero como cuando los actores famosos hacen doblajes solamente como para de peli de animación para venderte como el eh la peli sabes por así decirlo y a lo mejor no lo hacen todo lo bien que lo podrían hacer entiendo el punto pero creo que no es lo mismo eh la implicación que tiene andar en pasarela durante un minuto que es más o menos lo que ocupa un walk que no quito mérito en absoluto a las modelos me parece un trabajo eh jodidísimo ser una buena modelo eh pero eh puedes practicar para eso en menor tiempo ya que la preparación que tiene un actor de doblaje con respecto a una persona normal claro porque si no parece que cuando hablas estás haciendo un audio de whatsapp entonces eh entiendo como el punto del intrusismo pero es un punto muy fuerte de marketing y de imagen para la marca también más que nada porque de alguna forma es como que esa persona eh representa los valores de la marca entonces es como que la está personificando sabes lo que te digo es como ahora por ejemplo últimamente en el desfile de Miu Miu eh salieron muchas personas eh como creo que fueron anónimas en plan eh eligieron un casting un poco raro salió la actriz Ángela Molina que es una señora muy mayor que es divina maravillosa pero que no es no es modelo de pasarela también eh salió una señora que era una señora china que simplemente era era médico tenía mucho dinero en plan vive en shanghai y había dedicado como toda su vida a comprar en Miu Miu y en Prada era como su identidad y entonces ella tenía una cuenta de instagram modestita con sus dos mil tres mil seguidores eh vistiendo lo que se ponía todos los días y todos los días se ponía ropa de Miu Miu de Prada porque la señora estaba montada en dinero y pero lo llevaba como con un estilo muy personal en plan muy combinado tenía mucho rollo la señora y le escribieron personalmente para que desfilara siendo como una persona completamente anónima entonces depende de la visión que el diseñador quiera dar en ese desfile o sea obviamente el trabajo de modelo está ahí pero como que eh porque ahora ciertas personas tiene como implicaciones también narrativas a nivel dentro de la colección entonces si Félix ya era embajador y ya tenía como eh una relación con la marca es además eh muy visual con cuerda con los cánones que quieren llevar en el desfile porque además también es como un poco así andrógino y en la ropa de Louis Vuitton eh la colección es femenina pero siempre saca varios chicos porque es como la ropa no tiene género puede llevarla quien quiera este es mi punto de vista claro y entonces siento que queda bien y además pues eso el tenerlo como imagen de desfile siempre es un montón de marketing y un montón de de publicidad pero tú crees que necesitan las grandes firmas más marketing o sea todo el mundo va a estar pendiente del desfile de Louis Vuitton independientemente de que vaya Félix o no pero no no es el mismo público o sea bueno claro realmente a ver el hecho de que haya ido ya está probando un punto y es que nosotros estamos hablando aquí claro o sea que de mayor o menor medida claro o sea yo en mi cuenta personal puedo hablar del desfile de Louis Vuitton pero el todo el sector del kpop podría no estar hablando del desfile de Louis Vuitton y sin embargo lo está haciendo sí está claro entonces es target alcanzado claro y no es como que estemos hablando de un cualquiera que es Félix claro entonces bueno sí ya ha habido varios idols que han desfilado también por ejemplo Geno Density sí desfiló para Peter Du sí y también fue Seulgui al desfile pero fue como público claro no desfiló o sea es como también estaba tipo imagen de marca porque iba vestida le hicieron como todo un reportaje y tal pero iba más como imagen no llegó a desfilar claro como va Won Jung o Mini o a Mimiu exacto a Mimiu exacto venga pues tu siguiente pero tú has visto esto mi siguiente pero tú has visto esto va ligado a ver a esto a ver a ver y es mi querida amiga Seulgui uff que ha hecho Seulgui a saber de un canal de Youtube ay como nos gusta como nos gusta Seulgui es que nos encanta es que nos encanta Seulgui es un poco si yo soy un turrash con Taeyeon y tú eres un turrash una turrash con Jaehyun Seulgui es como nuestro punto de unión es el vértice del triángulo exacto es como ahí estamos nosotros es lo que nos une eh canal de Youtube sí canal de Youtube que además de hacerlo muy bien un contenido muy entretenido es muy divertida es que me cae muy bien ¿qué puedo decir? se la ve genuina o sea de verdad esto es una cosa que hablamos siempre de lo de los idols y de las relaciones parasociales que obviamente cuando le estás enfocando con una cámara van a actuar de forma distinta que cuando no esto es lógico pero es que yo siento que Seulgui y muchos idols seguro que también es que es imposible que sean malas personas ya es como que genuinamente son así en plan son un trozo pan por el entorno en el que han crecido o como les han educado o demás es como incluso aunque sea impostada esa forma de ser es que son buenas personas no puedes decir lo contrario sabes que es lo que decimos siempre a lo mejor luego no pero hostia me parece muy raro que seas capaz de tener como personalidades tan divididas cuando te está enfocando una cámara o no obviamente tienes que ser de base bastante buena persona ya y además ha salido su padre que es la persona como más jolesome del universo totalmente ha hecho un house tour ha hecho un closet tour ha hecho blogs de compras es todo el contenido que me gusta y encima coincidimos con absolutamente todo en plan siento que si no me odian seriamos mejores amigas en algún punto y te tengo que decir que además desde un punto audiovisual los vídeos están bastante bien editados obviamente yo creo que bueno no sé no lo sé porque ni me he parado un segundo a verlo pero no los edita ella no pero en algunos la grabación es como muy profesional en plan por ejemplo en el que sale con su padre en el coche llevan micros la cámara es otra persona llevan staff o sea hay gente implicada se los editan y están muy bien editados o sea están mejor editados que algunos vídeos que hacen para la propia compañía de estos de pues blogs por ejemplo cuando red velvet se van a hacen gira por norteamérica o por europa y les hacen un vídeo a posta hay veces que se curran hay algunos vídeos de su guía están más currados que estos vídeos ya aunque bueno hay otros que luego están curradísimos también por ejemplo los blogs de irene si los blogs de irene están muy bien que los hacen tipo como si fuese wes anderson sí están curradísimos o sea la verdad que hay algunos contenidos que se los curran mucho y yo creo que no sé si es porque yo ya los veo menos porque no tengo tiempo pero antes hacían mucho más contenido de este tipo pero estaba menos currado ya en plan como contenido más crudo en plan lo grabé y tal cual lo subo tal cual daban las cámaras estas que son como una nintendo sp sabes en plan que se dobla así para adentro se graban y luego van con el palo así tal cual chopeamos por aquí por aquí por aquí y tenemos el vídeo estos ahora siento que están como un poco más curados aunque el contenido es el mismo sí que más allá de eso disclaimer al padre que es es un trozo de pan es un trozo de pan y mensaje importante que lanzo yo aquí cuando tu padre luce así de green flag siendo tú una hija es como muy fácil que salgas como ha salido se olvide ya en el punto el punto de decir de cuando tu padre te quiere tanto te da como tanto amor en plan el hecho de que la llama todo el rato princesa se olvide y todas estas cosas o sea es como da igual como salgas tú como hijo en plan es imposible que no salgas mal sabes vas a salir bien no pero rollo aplicado a todo hay mucha gente que es como super defensora de que cuando tú tienes hijos el hijo es rng ya independientemente de lo que tú hagas el hijo ha salido con el hijo es libre albedrío exacto él va a hacer lo que digamos que en su destino está condenado a hacer y yo opino que no tío o sea yo creo que si tú eres buen padre o madre y le das amor a tu hijo hay muchas posibilidades de que el hijo no te salga mal obviamente luego se va a juntar mal en el sentido de yo que sé pues que haga cosas cuestionables al margen de la ley sí o sea cosas malas vaya sí y hay gente que no que obviamente o sea va a entrar el entorno y va a entrar un montón de cosas pero si al final del día como que tú te preocupas por tu hijo y tu hijo hija nota que que le quieres y todo eso yo creo que el hijo te va a salir bien siempre sí ahí queda that's my point ahí queda un poco outside del kpop pero el punto de marcos pero ese es mi punto voy con mi siguiente pero tú has visto esto dale a ver un momento que no acuerdo la chuleta la chuleta ah hombre a ver es que no hemos hablado de esto ah hombre es que hacemos dos o tres lo que quieras como vamos de tiempo venga vamos a hacer tres y le metemos un poquito menos de esto venga tema vamos a comentarlo rápido porque es que no lo hemos comentado en el podcast Patricia pero vamos a hablar de Karina y su novio el hecho de que haya gente que decía que era para para bueno el hecho de que haya gente que decía que era mentira de base o sea que esto se lo han inventado lo de que realmente no tiene un novio la carta de disculpa el hecho de que en un principio estaba hecho como para ocultar un escándalo político es que me parece increíble y y no me acuerdo que era no y ya está la carta el hecho de que era para ocultar y que había gente que decía que era mentira pero es que más todo el conflicto de que había mucha gente que firmemente creía que Karina era lesbiana a mí lo que más me entregaría de todo esto es que ha llegado al al público general en plan yo fui o sea gente que no le gusta el kpop yo fui ayer al médico y mi médico me preguntó oye que ha pasado con una del kpop que ha tenido que escribir una carta de disculpa porque tiene novio te lo juro o sea ha llegado a nivel sí igual lo publicó un periódico en plan no sé el mundo del país en plan medio digital pero lo publicaron en plan se se viralizó mucho no he visto la carta de disculpa de Karina en plan que pone no la he visto o sea la carta no la he leído la carta de disculpa simplemente me ha parecido tan innecesario que tuviera que hacer una carta que no me molesta en leerla ya o sea pero que pondría en plan que siente que se haya descubierto que es que no tiene ningún sentido o sea de verdad pues pondría algo tipo eh he conocido a esta persona nos hemos conocido hace poco eh algo tipo siento mucho que os hayáis tenido que enterar de esta manera o algo así ya y no lo sé y lo siento en plan de pedir es que porque tiene que pedir perdón o sea hay gente hay fan hay fan bases en china haciéndole boicot y no es coña no no es que y no es coña o sea eso me parece muy fuerte por un lado y luego por otro está el lado de la mayoría de nosotros comentándole en instagram tía no hace falta que te disculpes sí en plan no es necesario siento que esa parte del hip hop tiene que cambiar como radicalmente pero también siento que el hip hop vive mucho de la gente que está muy malita de la cabeza y no soporta este tipo de situaciones claro pero es que a mí lo que me da rollo es como que cuando una persona normal de a pie de calle lee esas cosas realmente piensa que todos somos así ya y en realidad son cuatro y dos de la olla principalmente fans asiáticos que es a los que más les va la vida en el tema parasocial sí totalmente y estamos el resto en plan de pues igual le dices a alguien que te gusta el hip hop y te dice oye y tú por qué te cabreas si no sé quién se echa novio y es como no yo no me cabreo yo estoy a favor de que lo haga en plan que salga con quien le salga de los cojones me da exactamente lo mismo pero es como ya la etiqueta sabes como de que fans del equipo pues tal pues una comunidad entera de china una fanbase entera le va a hacer boicot al siguiente álbum de aespa porque se han enfadado con carina tío pues no me representa ya no no si es que está claro el público local además es que no tiene como el público local hablamos de la gente que de normal no no está relacionada para nada con el equipo exacto y les llegan como oídas y es siempre como ah pero y siempre les llegan las movidas más gordas y más bizarras de la historia y a mí siempre me dicen como cosas que tú lo piensas y dices pero pero qué coño estás diciendo o sea a mí me han llegado a decir y tú te quieres casar con ella en plan cuando un idol me gusta mucho y es como qué coño dices en plan a ver a mí a mí me preguntan tú te quieres casar con Yahju y le digo mira sí claro pero me voy a casar no pero sí el punto es que me lo preguntan en serio y yo como pero pero tú estás escuchando lo que estás diciendo o sea a ti quien te gusta Dua Lipa te quieres casar con ella sí vale pues yo igual pues yo igual pero o sea sé que no es verdad la cosa es que tú de alguna forma te crees que sí sabes o sea no haber salido con Aaron Piper ya joder es que no era mejor ejemplo no era mejor ejemplo no era mejor ejemplo aún así una de las grandes polémicas que era también la que yo quería tratar aquí un poco era lo del tema de que mucha gente creía firmemente que era lesbiana ah ya y había mucha gente que es como que no tío que no que joder que 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 esto es por la sociedad que ella realmente es lesbiana que esto lo está haciendo a la fuerza y otra mucha gente que era como habéis visto habéis visto joderos joderos que no era lesbiana joderos que no era lesbiana todas son heteros todas son heteros y es como tío porque tanta agresividad con el asumir el el la orientación sexual de cada persona es como que mal te da que haga lo que le dé la gana o sea hay gente que de verdad siente que ha perdido una guerra aquí en plan mierda no es lesbiana y otra gente que por no hablar por no hablar de de la bi erasure en plan de claro aquí nadie está concepto aquí nadie bifobia bifobia aquí nadie está contemplando la bisexualidad no 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 en plan es como o es hetero o es lesbiana o es hetero o es lesbiana no pero muchísima gente en twitter súper 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 enfadada tipo que no que no que no que sigue siendo lesbiana te lo juro y mucha gente en plan toma jodete os lo dije os lo dije es hetero es hetero vamos hemos ganado los heteros y es como tío relajaos pero es que yo he visto un montón pero súper enfadados eh y te vas a los comentarios de instagram que ahí es donde está la fauna más salvaje de su última foto en plan cuando suceden cosas polémicas te vas a la última foto de esa persona que está implicada y a lo mejor tiene como cien mil comentarios realmente se dan ganas la una a desactivar los comentarios totalmente y pescada barbaridad que yo digo ay 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 de verdad los idols tienen que pasar por unas cosas tienen que aguantar tienen que aguantar duro tienen que aguantar vamos con el siguiente patricia que no nos eternicemos el siguiente ha sido como un asunto muy polémico pero yo vengo a regirar la polémica a ver a ver en plan a dar el salto con tirabuzón a ver se ha hablado mucho estos días de los encuadres de le serafim uff vale vale claro es que llevamos mucho sin traer un claro es que lo de karina y lo de le serafim convivieron un poco en el tiempo pero son ya de hace unas cuantas semanas claro entonces se hizo mucha polémica porque no pero es que ahora lo que más te voy a contar es que es canerita en rama se hizo mucha polémica porque no daban en el encore la calidad vocal que se podía esperar de ellas según mucha gente especialmente contra sakura especialmente contra sakura más allá de toda esta polémica y de que en realidad sakura no sea cantante sino crochetera crochetera para twice además crochetera para toda la industria hoy he visto una serie de eventos que ya han sido como la gota que colma el vaso a ver y es que en los concursos de esta semana enhorabuena a kravity ha ganado su primer win en un broadcasting público ojo y también ha ganado play contra le serafim hostia una cosa una cosa que decía la gente era sobre play en plan de imagínate perder contra gente que ni siquiera está en el plató en plan ni siquiera acto en directo pero es que eso no es el tema el tema es que estos dos grupos han ganado contra le serafim y hay un sector de mentes pensantes que le ha dado la vuelta a la tortilla y que dicen que hype ha rigueado para abajo las votaciones para que pierda le serafim y no tengan que hacer más encores en serio te lo juro te lo juro pero como van a hacer eso como van a hacer eso en plan no 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 más wins no que nos liamos con los encores más wins no que no podemos soportar ni un minuto más de gente criticando que estén cantando en directo o no cuando en realidad están invitadas al concierto de ayu en plan han estado cantando la noche anterior en el concierto de ayu ¿quién les era? ¿no eran New Jeans? no han ido leserafim ¿leserafim también? sí cada día iba un grupo entonces primero fue New Jeans luego fue Rise y luego han ido ahora leserafim ya 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 entonces ya me parece increíble la cantidad de paranoia en plan de hype está contrarigueando las cosas para que simplemente ya no tengan que cantar en un programa más yo creo que eso es de coña simplemente pero es que la mente de los kpopers funciona como a tantas revoluciones por segundo que ya no sabes lo que giro ya y lo que no ya no sabes lo que te vas a encontrar es cierto es cierto hombre a ver yo tendré que decir en defensa de Leserafim vale osea Leserafim no tiene la mejor vocal line de todo el kpop aunque bueno Junjin podría... tendría cosas que decir Junjin ópera Junjin ópera pero y si hostia no es la canción más top para lucirte vocalmente para empezar es una canción pseudo de trap que va el 80% con autotune entonces en un encore que tienes el micro osea es que lo que puedes hacer osea quiero decir coger a cualquier trapero de la industria americana y quitarle el autotune y ponerle a cantar delante de un micrófono es que de verdad que va a aparecer osea Bob Esponja cantando osea no osea que no que ridículo sabes cuando Raúl Alejandro se le hizo súper famosa la de todo de ti y un día tuvo que cantarla en directo y tenía que bailar y no juntaba dos notas en plan estaba todo el rato callao claro es que hay canciones para lucirse y hay canciones que no son para lucirse y y si Dele Serafina es una canción que puede estar bien pero no es una canción para ponerte con el micrófono y hacer no 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 armonizan no armonizan que queremos saber claro sin más obviamente yo creo que eso es que me parece increíble si lo estaba diciendo en serio hay gente de verdad muy de Lulu hay gente increíble en internet hay gente increíble ¿tú tenías alguno más? yo ya no ya he hecho tres es que quería hablar de uno que que no lo voy a meter y también se ha hecho como mucha en otro lado vaya que se ha hecho mucho eco estos días estos días bueno sí ya lleva un tiempo es y es el tema de las carátulas de los discos de kpop y eso ya ¿has oído hablar de ello? sí pues es como que yo es que como estoy un poco en twitter twitter kpop más diseño gráfico claro a mí todas estas narrativas me llegan recurrentemente pues el caso es que muchísima gente ha estado como de repente la han cogido con con el kpop y se han empezado se han como cebado muchísimo con todo el tema de las carátulas pues cogían de ejemplo el dark blue den hypen cogían el nuevo precisamente del esera cogían también el de drama que es ahí un puesto con el fondo rojo el de drama es brutal es que también hay algunas que hay que entender también un poco el concepto el concepto nada de drama es brutal y lo comparaban pues evidentemente con algunos estos occidentales que son pues a lo mejor una foto súper editada muy burrada con un toque muy artístico no acuerdo cuáles salían ahora mismo pero bueno pues te puedes imaginar ¿no? en plan de georgia smith de billy ailes cosas así que ves la portada y dices hostia en plan como que parece que es artística tiene intenciones el típico que te van a poner abajo parental advisor sí y es una foto y se lo tiene abajo el parental advisor exacto y a ver yo he de decir que es verdad que hay algunas portadas que son un poco pochas de kpop no vamos a negarlo hay algunas que son tipografía puesta tal así luce un poco graphic design is my passion pero hay otras que no tío hay otras que yo genuinamente creo que están bien y que aún encima no es el mismo objetivo en por el que por ejemplo un artista como taylor swift o drake o quien sea vende el álbum que como lo hacen en el kpop o sea en el kpop se buscan unas cosas particulares y eso es lo que funciona dentro del este del kpop claro es como si criticas las miniaturas de youtube de mr beast claro tú la ves y es un poco pocha pero funciona que al final del día es lo que importa también pasa un poco que muchas veces en las portadas estas de artistas que son como muy impactantes muy fotografía guay y tal por ejemplo el future nostalgia de dualipa super icónico vale pero es que dualipa es dualipa es una persona o sea luego intenta hacer una composición atractiva de una foto con 12 personas pero es que a raíz de esto salió también que dijeron no me vale esa excusa porque mirar los álbumes de jpop y los álbumes de jpop tienen muchos conceptos super artísticos también por así decirlo y son muchas están más curradas había una que salía no me acuerdo de que grupos eran pero bueno supongo que pues serían los típicos akb morning museum y cosas así y eran pues ellas como modo angelicales o una composición como todas en las escaleras y puestas como digamos que buscaban más la composición artística con todas las integrantes a lo mejor más parecido a lo que pudiera ser luna en su día con álbumes como el xx de butterfly y demás sí y decían que eso no les valía de excusa aún así yo creo que no siempre lo puedes hacer y depende mucho también del concepto que estés haciendo no vas a hacer algo súper artístico cuando luego la primera canción va a ser como es que no pero es que aquí hay una doble vara de medir porque se están fijando en o sea cuando tú vas a criticar algo buscar un ejemplo criticable es muy fácil pero mirar la imagen completa no lo es ya en plan para muestra un botón el póster de las olimpiadas de parís nunca serás el revés festival es verdad nunca serás el revés festival es verdad las tres portadas del revés festival son una auténtica barbaridad la portada de Sabich de Aespa es una auténtica barbaridad es de hecho en esta polémica que yo vi era como Red Velvet es la única excepción Billy tiene muy buenas portadas sí hay muchas buenas portadas o sea creo que simplemente la portada digital de Good and Great también es una barbaridad me encanta creo que simplemente se han fijado mucho en 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 lo que lo está petando últimamente que pues pueden haber sido muy muy simples por ejemplo el Five Star de Stree Kids las de IVE las de IVE vale muchas son una tipografía con un fondo tal que vuelvo a lo mismo es que funciona no es una cuestión de que lo hagan así porque o sea que es que si lo que funcionase fuese que saliese todo así tal lo harían así o sea no es una falta de talento es una cosa más de esto es lo que a la gente le gusta creo yo y y ya está o sea yo no creo que sea por falta de talento el que estas portadas sean como tan así sabes simplemente es como no es el mismo objetivo totalmente no es el mismo target así que bueno hasta ahí los que si lo digo Patricia no pero tú has visto esto ya estás haciendo spoiler de sección madre mía Patricia es que no es que ya estás haciendo spoiler hemos hablado un montón hemos hablado una barbaridad hemos metido en esto pero tú has visto esto como cinco pero tú has visto esto más tipo decíamos uno y le añadíamos no sé cuántas noticias más para suplir es verdad que para suplir que hace mucho que no hacemos no pero es verdad que además en stream hablamos mucho de todas estas noticias hemos hablado aquí algunas que ya habíamos comentado pero claro es que el podcast va aparte claro el podcast el podcast es otro universo narrativo sí o sea los nunu nana del podcast no son los mismos nunu nana que los del stream ¿no? no son los mismos o sea viven conviven en líneas temporales distintas sí sí en fin vamos con la siguiente sección ahora sí que sí lo digo y ya estamos por aquí vamos a escuchar qué nos tienen que decir hoy los nunos vamos a ver qué nos tienen que reivindicar apostillar quejarse de todo y presumiblemente que les funen en internet a ellos pero es anónimo así que bueno es anónimo funada para en plan de decir oye el que ha dicho eso no sé qué bueno ah igual lo he dicho yo claro entonces ahí tenéis esa salvada también te digo todos los audios conllevan al que si lo digo al final del día o sea quiero decir las confesiones y las fununanas las fununanas es como para plantearnos algo a nosotros pero siempre dan su opinión sí y en las confesiones siempre es como eh confieso que esto pero tío es que yo tal pero lo que me jode entonces el que si lo digo es como la conjunción de de todo no de todo pero como que todo tiene parte de que si lo digo todo tiene sí es cierto pero aquí está como full focus sí aquí vamos directamente a ello vale vamos con el primero vamos a ver quién es tienen que decir hola nununana yo ahora mismo estoy en una época en la que el capó no me está dando nada y no me está gustando o sea yo no soy ese tipo de persona o sea estoy escuchando música de normis estoy escuchando a villano antillano estoy escuchando a no sé de repente me veo escuchando a bad bunny qué me está pasando o sea pero no sé qué me pasa que llevo desde que empezó enero que el capó o sea yo tengo la expresión de que el capó no está capó ping entonces yo acepto sugerencias pero es que ya he hecho de todo o sea ya me he escuchado a todos mis favos todos los discos me he escuchado todos los discos de Stray Kids tengo grupos nuevos que descubrí el año pasado me he escuchado sus discos de one pack de cv one en plan me he escuchado toda la discografía de mamamoo y no está funcionando nada qué está pasando o sea yo no quiero que esto me pase pero estoy como en un bloqueo kpop total the kpop is not kpop me gusta la expresión me la voy a copiar y así de paso aprovecho en plan para preguntaros si esto os ha pasado a vosotros y como habéis salido como de este bachi porque hacía mucho tiempo que no me pasaba esto y la última vez o sea como que fue como que ah no estoy dejando el kpop no sé qué era mentira llegó el covid y volvió el kpop de golpe de golpe pero hacía tiempo que no no sé en plan que no estoy no estoy también un poco confesión esta en realidad o sea que si lo digo porque claro porque el kpop no está capopeando is not kpoping pero al mismo tiempo confesión porque es como todos los caminos llevan al que si yo lo digo me estoy de sin sí pero este es curioso porque este lleva una confesión sí normalmente es al revés a ver yo creo que el yo lo que saco de aquí es que te apetece mucho salir de fiesta bueno eso por un lado eso por un lado pero aparte también siento que el kpop va un poco por rachas va a haber o sea hay estadísticamente bueno no estadísticamente sin más no simplemente hay momentos en los que el kpop no te va no te va a dar lo que tú buscas o ya no es que no te lo esté dando a lo mejor te lo está dando pero tú o tu mindset por lo que sea que te rodea en tu vida no está para recibir ese kpop con todas las ganas y con todo lo que esto que a ti te te apetecería claro nosotros ya lo hemos dicho muchas veces antes de empezar con el podcast estábamos casi como que un poco desencantados con el kpop en el sentido de que borderline disband no hablábamos de kpop no decíamos nada y ya habíamos tenido atrás nuestras épocas de hablar mucho de kpop y de estar muy ahí dando la turra con el kpop y mi punto es que al final lo que te hace como reengancharte es descubrir un grupo o un algo que te aporta algo nuevo que te da como todo ese y empiezas a basar tu personalidad en ese grupo y digamos que de forma colateral vas descubriendo otras cosas que te gustan pero si ahora mismo estás como en una época en la que las cosas te gustan un poco menos o te encantan un poco menos yo simplemente te diría que no pasa nada que no fuerces ser fan claro que ya llegará el momento en el que te vuelve a gustar no eres escapó pero en plan no pasa nada puedes pasar por tu época de urbano reggaeton y luego de repente ver que un día x grupo ha sacado un comeback y te encanta otra vez y ya está en plan es completamente respetable yo hay veces que tengo como sobrecarga de kpop y entonces o sea yo escucho kpop todos los días en plan todos los días toda mi música que escucho es kpop pues hay veces que me da una sobrecarga y tengo que coger una playlist de pop de 2009 y metérmela por el culo en plan de no queda otra yo era fan de lady gaga que ha pasado con lady gaga que ha pasado con rihanna que ha pasado con toda esta gente en plan ya ya no me están dando y eso me lo estaba dando el kpop pero es como de vez en cuando y como que desconectar luego también pues hay veces que me da un ramalazo y digo mira hoy hoy estoy un poco me voy a escuchar toda la discografía de the weekend y ya está a ver yo este lo tenía este era un tema de los que tenía posibles para un podcast y puede ser que se haga antes de que se acabe esta temporada porque hay algunos otros que teníamos apuntados que a lo mejor no cuajan tanto ya en el tiempo y demás pero es un tema que me parece muy interesante porque parece que cuando estás en el kpop tienes que estar desde que te levantas hasta que te acuestas full focus en el kpop es como tu único modus operandi y yo creo que el kpop es una cosa que también hay que dejar descansar y que al final es solamente música que te que tú escuchas y que te acompaña a lo mejor pues en ese camino a la universidad al instituto al trabajo o a lo mejor luego mientras estás en el ordenador haciendo equis cosas o sea que tampoco hay que darle más hay que dejarlo en barbecho a lo mejor no hay que darle más importancia de lo que tal o simplemente por la noche cuando estás cenando me va a poner un vídeo pues a lo mejor no te apetece ponerte un vídeo de yo que sé de kpop de stages o de mv o lo que sea te apetece verte un vídeo de risa o lo que sea claro y el otro día yendo a la universidad es como no me apetecía digamos he dicho a la universidad porque trabajo en una universidad no porque vaya a la universidad no porque vaya a la universidad dije tío no me apetece escuchar kpop en plan ya escucho en stream ya escucho un montón porque escucho muchísimo todos los días me puse todos los openings de nazuma 11 en plan pero es que no puedo expresar lo bien que me lo pasé escuchando los openings de nazuma 11 dije buf me lo creo como me ha rentado sabes momento de a mí me gustaba esta música a veces que me pongo heavy metal en planta al cual me pongo álbumes antiguos bueno heavy metal o rock en plan me puse el otro día la discografía antigua de de mago de oz sabes y dije esto es la polla claro porque no sigo escuchando esa yo necesito de vez en cuando también ponerme en este y mi punto es que si tú haces esto aún encima luego vas a disfrutar más cuando vuelvas al kpop claro porque te va a dar otra cosa distinta no lo tienes tan quemado y otra cosa que recomiendo mucho es escuchar kpop antiguo no antiguo de segunda generación sino de kpop de hace tres años de hace dos años que no tengas como tan reciente porque muchas veces tendemos a escuchar lo último que ha salido únicamente y no están guapos los combats que hicieron tus grupos favoritos hace dos años pues claro que lo escuchas y dices hostia si esto estaba muy guapo ya porque he dejado de escucharlo y estoy escuchando sólo lo último sabes así que bueno me pasa a veces no de hecho yo tengo en el embucle canciones antiguas o sea a mí lo que me llama mucho la atención de por lo que estaba diciendo que escuchaba ahora a villanantilla no evan budni una cosa que me llamó siempre la atención porque yo he crecido con el auge del pop sí entonces radio fórmula era todo pop era pues eso lady gaga katie perry beyonce rihanna y hay una generación después que todo el tema de radio fórmula lo tiene con lo tiene con urban reggaeton etcétera entonces cómo es irte a las 8 de la mañana al instituto ir escuchando yo que sé el farsante de ozuna en plan de una bizarra una bizarra obsesión en plan de tío no te dan ganas de decir vale no voy al instituto me voy directamente a una after ya no es el contexto sabes o sea me parece que no es el contexto en plan lo asoció como tanto a música de salir de fiesta porque yo cuando salía de fiesta a menos que fuera a discoteca gay que te ponen pues modo diva pop te ponían el reggaeton para salir y en la radio el pop entonces es como ambientes diferentes ahora es como no te da la impresión de que estás como a punto es que estás pero maquillándote y haciendo el botellón a las 8 de la mañana un martes ya eso es algo que en mi cabeza pensamiento recurrente a lo mejor lo haces también para despertarte si estás muy dormida por la mañana no lo sé ponerte ahí algo de esto te puede yo que sé ya que es una idea a ver yo también te digo que a mí el equipo me despierta hay canciones que te despiertan y que también te pueden llegar a dar ganas de irte de fiesta o sea yo me pongo side effects de stray kids y hostia es que yo se la relaciono mucho al gimnasio porque me la pongo como cuando subo la velocidad de la cinta y me hago un sprint y me la voy a tope para mí es una para mí todas esas canciones que te despiertan son canciones de gimnasio entiendo entiendo vamos con el siguiente a ver a ver a ver en hola marcos hola patricia antes de nada quiero decir que os amo escucho todos los podcast ya desde hace como tres meses y nada más ver el primer podcast dije voy a verlos y empecé a verlos en en twitch y eso tipo pero no es el tema de hoy quiero hablar de los remixes lo innecesario que son los remixes y que siempre sacan un remix tenemos la época donde los grupos de high se acaban como 50 remixes los 50 remixes de blubbers a de web al de aves echan de blubbers wife y los 25 remixes de no sé cuántas canciones más de hype vale hay algunos que están bien son aceptables pero es que hay otros que son imposibles de escuchar y me acaba de pasar con un nuevo álbum de twice bueno el nuevo álbum de la nueva canción de twice i got you que sacaron remixes y la mitad son una mierda son imposibles de escuchar yo no soy capaz de escucharlos y eso que normalmente yo soy poco capaz de no es que tengo que escuchar algo bueno y también las colaboraciones cuando literalmente sacan una canción y después sacó un álbum con remixes o con cosas así que sacan colaboración que literalmente la persona dice 22 frases y ya está porque todo esto que una colaboración es el speed up version es lo único que es tolerable lo del aves lo del aves es que literalmente sólo dice dos frases y ya está ya está colaboración hecha lista eso es lo que no me gusta colaboraciones y que me da mis remixes contenido que no tiene nada que ver que nadie va a escuchar porque soy imposible de escuchar y lo que tienen que seguir haciendo porque sí no tiene sentido pero las las cintas tampoco tiene sentido pero así que son mucho mejores los remixes que no se puede escuchar yo no soy capaz de escuchar en algunos remixes son me duelen los seguidos me sangran los seguidos pero nada eso os amo gracias gracias lo ha dicho lo ha dicho realmente lo ha dicho realmente ha dicho voy a decirlo y le dijo claro que lo ha dicho estoy bastante de acuerdo con ella quiero decir a mí yo de verdad sobre todo es que creo que no he escuchado nunca un remix alguna vez me he puesto alguno para porque han sacado álbumes enteros de remixes o sea sí han llegado y han cogido la títel y han dicho esta títel que han gustado mucho que han gustado mucho voy a coger a siete djs randoms les voy a dar toda la canción para que hagan el remix como ellos quieran tal y pongo las siete can las siete veces la títel pero hecha por diferente gente el remix esto lo han hecho no me acuerdo ahora mismo por ejemplo la de cómo se llamaba la canción en inglés de twice tío sentí free no en la anterior la de de phil's de phil's esa esa le hicieron muchísimos remixes y yo dije coño voy a escucharme alguno a ver cómo tal un mierda en ningún escenario en ningún escenario son mejores es como vamos a vamos a blanquear dinero vamos a dar trabajo a gente y es que además para alguna razón algo que no va a generar ningún beneficio y es que además todos los remixes lucen exactamente igual mira canta por ejemplo la de phil's me da vergüenza vale sí que mierda es esto tío o sea porque hacen eso sabes o sea para hacer eso no hagan nada es literal es que además son remixes malos son remixes malos el único remix el único remix que puedo tolerar a ver que puedo tolerar es el remix de run to you y porque lo usan como de intro y por y porque lo usan como de intro claro para meterle como el hype y todo eso claro y encima es como una versión que solamente modifica el principio y luego ya va como de corrido luego luego cambia un poquito la instrumental pero no la cambia demasiado claro pero es que lo que te estoy diciendo es que parecen parecen remixes de la blessed madonna esta sabes o sea de las que bajan y suben el volumen sabes en plan fin 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 que como pero que haces no 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 como la pava está de tiktok que hacía los remixes y hacía y tenía el cerebro más gordo de la historia de verdad el cerebro más esa persona tenía el cerebro más gordo de la historia no sé qué ha sido de ella pero un besazo desde aquí pero es que además los hype en o sea ponen en plan ya está disponible el remix el álbum de remixes como nadie va a comprar eso les va a escucharlo o sea pagan los djs por hacer el remix es que en otro contexto no lo entiendo no entiendo o sea no entiendo por qué lo harías porque encima te puede quitar reproducciones de la main de la main que es al final lo que te interesa que tenga muchas muchos streams la propia canción no lo entiendo no entiendo luego la de las colaboraciones un poco same o sea con la barba azul se han pasado con la barba azul se han pasado con las colaboraciones lo exprimieron demasiado así que por lo menos como que de una a otra lo que es la canción cambia o sea no es como te voy a dar aquí una una frase y es como cambia todo un poco toda la canción que no hacían falta no hacían falta pero luego lo que dice de las colaboraciones que tiene una frase me pasó cuando salió el remix de rush de troyes y van que opresión kpop como tal ya pero era con pink pantheres y con hyunjin ya y hyunjin canta al final hyunjin canta dos frases y tiene como prácticamente el mismo timbre de voz que troyes y van en plan tienes que buscar en que parte es la que canta hyunjin totalmente porque no lo sabes si no lo sabes si afinas mucho en la música tienes el apple eso porque no eres este y tienes el apple music con el el hi-fi activado en blanco la mejor calidad de reproducción y unos auriculares con reducción tú los escuchas la canción con los auriculares de renfe no tienes ni puñetera idea de dónde canta hyunjin ya se la canta la mitad entera pink pantheres y canta el segundo verso claro pero como que se nota mucho porque es una parte como larga es que claro dice una frase a lo sumo dice las dos frases la cosa es que el segundo verso de la canción en plan la parte que va después del primer estribillo esa la cambian completamente entonces pink pantheres canta como todo el verso cambiándolo en plan como algo compuesto por ella y luego en lo que es el prechorus que son dos frases y luego una parte del estribillo la canta hyunjin pero es que no se nota es que de verdad o sea cuando me hice esfuerzo dije a vale si es aquí en plan sin mirarlo pues dije vale si es esto pero luego lo miras y dices realmente es que no hay más es que es esto y ya está ya fueron dos frases grande pink pantheres sujetando una fotocar de yunjin en un concierto la mejor y es ene ciudadana también recordemos que es ene ciudadana que tiene un recorte de que atribuye a pink pantheres el hecho de que las canciones ahora duren menos de dos minutos cincuenta porque no le echen la culpa a ella que se la echen a tiktok que no se la echen a nadie o sea que se la echen así a ellos mismos porque la gente o sea cuando las cosas suceden no suceden por nada suceden porque a la gente le gustan yo tengo que decir una cosa y es que cuando descubrí a pink pantheres ya hace bastante 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 tiempo me puse como una playlist como para escuchar todas sus canciones igual la playlist duraba como 12 minutos y era como tía que tienes canciones de minuto y medio en plan ya sé que la cosa es que se autoproduce entonces yo entiendo que cuando te haces el trabajo para ti mismo se hace cuesta arriba y si puedes hacer como algo si puedes completar el concepto en un minuto y algo para que la canción te dure un tiktok de principio a fin pero es que realmente yo creo que ya no lo hizo con la intención de tiktok ya ella lo hizo un poco con la artística el choise y que cuando te lo tienes que hacer tú a ti mismo se te hace cuesta arriba hacerlo más largo ya así que es como un bocadito como yo ya he hecho esto pues ya está se acaba aquí tampoco ni idea ese llega un premio de producción gordo venga vamos con la última vamos allá a ver a ver a ver hola mi que si lo digo es que si varios grupos de tercera generación en especial femeninos hubieran debutado en estos tiempos hubiera tenido mucho más reconocimiento a pesar de que su empresa arruinaron su carrera en su momento como el de clc de que q las arruinó o el otro caso que la verdad me entristece mucho pensar en que pristine pudo haber sido mucho más ya que no sé yo la ve yo la vería constituyó si pudiera haber llegado a la misma altura que tiene twice pero a ver es como que siento que se conformó demasiado con 17 y la dejó a un costado la verdad que entristece mucho pensar a veces en los casos así o si en otro caso puede ser ello veis que siento que la gente le empezó a odiar en el momento de que ellos compraron un premio y después a partir de ahí era como que ya no las querían no sé aparte que era muy injusto para artistas femeninas su empresa fundaron mucho a su propio grupo vale o sea primer punto lo de a yo hay es completamente cierto en plan por alguna razón se cogió con ese grupo y realmente como que todas las que pertenecían a ese grupo a ese grupo y a los grupos sucedáneos se las ignoró se las gaisliteó que flipas y a muy pocas se les hizo caso a la única que creo que había un poco de expectación era con somi con chunga y todas las demás era como si las miramos son las más populares de su grupo ahí pero no es como ha sido por ejemplo ahora con ice one que está absolutamente todos al al que cae una canción de una ex miembro de ice one todos ahí a tope con ellos sabes aún así creo que su punto no es del todo cierto a ver o sea creo que hay muchos grupos que en cuarta generación habrían flopeado igual pero de alguna forma o sea siento que es el camino en plan de estos grupos son el sacrificio para que ahora mismo estemos donde estamos o sea no podemos pedir como la misma exposición cuando la tercera generación no estaba todavía tan orientada de forma internacional porque a mí lo que me llama mucho la atención es hace poco que me salió un tuit que era como rollo qué canción estabas como convencida de que era que estaba como en la mente de todas las personas pero en realidad era como la mierda más nicho de la historia en plan que 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 estabas o qué canción estabas tan en la burbuja que te parecía como que todo el mundo la conocía y todo el mundo hablaba de ella cuál era pues mucha gente hablaba de eclipse de kim lip no es verdad hostia es que yo pensaba que eclipse de kim lip era una canción muy famosa claro en plan grande y yo conocía al dj de la asian party y le pedí eclipse porque iba con una amiga además que le turbo flip a eclipse también y nosotros nos la pusieron y yo pensaba que se iba a caer la discoteca y el resultado fue que estábamos cantando ella y yo solos y la gente estaba como a ver si se acaba la canción un poco un poco criminal y siento que con sobre todo pristine nube pasó esto ya en plan era como todos todos los que estábamos en el micro nicho en el público objetivo de pristine nubes para nosotros eso era el santo grial era en plan como el sí era como el nuevo testamento esto está en todas partes y en realidad era como la mierda más nudo de la historia en plan o sea sí tuvo su éxito pero que no era no era how you like that sabes ya 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 en plan vivimos un poco engaños entonces siento que obviamente si quisiéramos que algunos grupos de esos hubieran triunfado como si lo hubieran hecho en cuarta generación otros grupos se tenían que haber sacrifican tercera si a alguien siempre le tiene que tocar pagar digamos los platos rotos y digamos que en base a todas esas experiencias a lo mejor traumáticas que han tenido con grupos anteriores ya vas como sabiéndolo y no lo vuelves a repetir con otros grupos que te gustan sabes claro porque muchos también han sido por desinterés de los propios fans pensando que a lo mejor no necesitaban el apoyo que necesitaban o lo que fuese sabes bueno mira wiki meki todos los días pensando en wiki meki comeback aún así es lo que digo o sea yo no siento que las cosas estén más fáciles ahora en cuarta generación porque haya mucho recorrido detrás creo que todo lo contrario siento que están en un punto en el que a cada cosa que hagas tienes que demostrar mucho ya cuando antes a lo mejor con algo más genérico ya podías entrar dentro de que fuese genérico pero estuviese bien ya podías entrar un poco en el moverte por ahí un poquito tal y cual ahora siento que para destacar tienes que hacer cosas ya no necesariamente que destaquen ni musicalmente ni nada pero de alguna forma tienes que captar la atención de la gente y es muy difícil cuando hay tantísima gente intentando captar tu atención y tu tiempo y tu dinero entonces sí que es verdad que está hablando desde un prisma en el que las empresas como que se han cagado un poco en los grupos pero también es verdad que hay muchos grupos de tercera generación que no es que no triunfarán sino como que la fama la tienen en corea eso y entonces a ti te llega la percepción de que por ejemplo porque a mí me ha pasado de decir quién coño escucha my girl en plan de aparte de de mí y tres personas más quién sigue escuchando my girl a día de hoy pues probablemente un montón de coreanos sí no total y bueno y tienen idols que o sea airing por ejemplo de oh my girl o joa sí en corea son en plan enormes no te voy a decir como won jung pero que de verdad que las quieren mucho y son muy muy top de se las rifan en los programas les gusta mucho a la gente y todo eso y nosotros es como si me apuras no sabía ni quién era sabes entonces la percepción que tenemos como fans internacionales muchas veces nos engaña está un poco asesgada de la misma forma que podemos pues eso con casos como por ejemplo con lo de luna que creíamos que era el grupo más global y más tocho del mundo y luego resulta que iban de culo por corea o que en otros sitios no las conocían tanto es que el micro nicho en el que te mueves siempre te condiciona mucho y yo muchas veces lo flipo con nichos en los que yo no o sea cosas que no son nichos en las que yo no estoy por ejemplo que por ejemplo cuando salen o sea yo hay veces que no estoy al tanto de la fama real de un grupo a mí me pasa muchísimo por ejemplo que salen una canción suya y digo a una canción de este grupo tal en plan que random y de repente la gente pierde toda su mierda en directo completamente y yo como o sea claro debo estar yo muy enajenado de todo este contenido porque realmente la gente se está volviendo loca con esto claro y yo creo que eso le pasa a mucha gente yo soy el nicho contrario claro yo suelo estar contigo me pasó por ejemplo en el kpop looks con ive ya no fue todo lo locura que yo pensaba que iba a ser claro en plan sin embargo con la cover de shikers creo que fue de 17 de super o no sé si fue gravity no me acuerdo que locura sí una canción de 17 sabes o sea que yo 17 los tomaba como muy top pero no en plan ya es que grito absoluto sabes es muy loco es muy loco en plan yo de verdad siento que el nicho en el que estás te condiciona todo condiciona toda tu experiencia yo creo que mucha gente seguramente a raíz de escucharnos a nosotros que estamos hablando siempre al final esto es un podcast que intentamos mencionar a todos los grupos pero nosotros flojeamos de unos y eso es así la gente que no se escucha lo sabrá y a lo mejor no llegamos a más gente por esto mismo pero habrá gente que se creerá que en base a lo que nosotros decimos hay grupos que son conocidos porque los mencionamos mucho y a lo y realmente no no son para tanto claro o sea para nosotros en nuestra cabeza o sea esto es un poco como se dice como humildad sabes en plan lección de humildad en para nosotros stacy son famosísimas son top se merecen todo y luego han hecho ahora la gira y en berlín no 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 vendieron demasiado o sea hasta el punto en el que los conciertos en el vip te incluían como el highway en plan pasabas delante de ellas y te saludaban en berlín había tan poca gente que hicieron high touch en plan les dejaron como chocarles la mano y tal porque había muy poca gente y entonces es como nosotros pretendíamos de verdad que viniera en españa y teníamos la percepción de que iban a vender absolutamente todo que íbamos a perder nuestra mierda y que íbamos a ser 2.000 swifts completamente mental boom y la realidad es que no hay tanta gente ya no está claro bueno somos un grupo cerrado de 26 personas los 50 fans de saini los 50 fans de saini bueno a ver si es lo que hablamos siempre si no vienen más europa al final es por estas cosas no vamos a hablar de conciertos que siempre acabamos hablando de conciertos no pero es como es la es la muestra más real es un baremo muy correcto claro de ver físicamente un nicho correcto sí bueno es igual que si viniese street kids o seventina nadie le cabería duda que llenarían fácil soldado absoluto claro entonces bueno street kids bernabeu no street kids bernabeu y seventin que vuelvan otra vez o sea que vuelvan otra vez si no llega a venir que 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 acaben lo que lo que tenían en un principio bueno ahora ahora seventin street kids y bts quitarle esa espinita a todas las karatecas españolas a todas las stays españolas y me ha sentido pésame por todo el servicio militar y porque no también quitarnos a todos los neverland la espinita también de jayden es que de verdad el covid qué daño hizo jayden madrid 2020 el este que había por ahí no rulando voy a voy a buscarlo y voy a el día porque era en mayo el día que se supone que era el concierto de jayden voy a hacer un memorando de hoy hace cuatro años que jayden tenía que haber venido a madrid eso es eso es soy jon te espero en el haytach el haytach el careo de la velada el careo de la velada patricia llegando con con los pantalones y con los guantes así el haytach con estos diplores para quien no lo sepa pero bueno sí hasta que hasta que el podcast hasta que el podcast de hoy podcast largo hoy podcast podcast que da de pensar da que pensar da que pensar y bueno y en general es que los los pero tú has visto esto y demás siempre se abren como muchos frentes para opinar los que si lo digo más de lo mismo que hoy como si tienes que poner un comentario tienes que ir por partes tienes que primero esto luego esto por puntos por puntos por puntos de todas formas ya lo hemos hablado un montón de veces si queréis la narrativa de pero pero has visto esto en continuo pasas por los directos hablamos de todas estas cosas justo y de la rigurosa actualidad ponéis en el en el chat no sé qué habéis visto tal y ya os diremos si ya lo hemos visto o no no lo hemos visto si nos apetece hablar lo hablaremos si no nos apetece hablar no lo hablaremos hay veces que no hablamos todas las cosas porque no es el mood claro o sea los directos siempre solemos estar un poco de risa tal a veces nos ponemos intensos hay veces que nos ponemos muy intensos pero luego cuando nos ponemos intensos nos echan la bronca porque les ponemos a pensar así que intentamos ir clave graciosa que al final la gente viene aquí para para pasárselo bien para pasar un rato para distraerse y no mola que te empiecen a hablar de cosas muy tal aunque hay veces que sí aunque hay veces que sí hay veces que te gusta decir no soy el único en esto disclaimer de self promo tenéis en el canal secundario subidos los directos por si acaso alguien se lo pierde un poco dan problemas para subirse pero bueno se intentan que más que menos ahí están ahí están muchas gracias una semana más por vernos nunus estamos ya en la recta final de nununana nos quedan pocos podcast nos quedan pocos programas recordar la semana que viene no hay podcast no hay podcast porque hay fallas patricia perdón pero bueno no pasa nada dos podcast más que nos quedan dos no tres tres podcast más que nos quedan más y luego ya se verá qué pasa con nununana de todos modos esperemos que nos sigáis apoyando porque no se va a acabar no se acaba no se acaba ahí seguimos un besito nos vemos gente no se va a acabar no se acaba ahí